CON MADURO MÁS ¿Cómo están ustedes? Bueno, mi saludo fue con Maduro Más. Como un clave el 20 de mayo, hace seis años, nuestro pueblo dio una lección tremenda de conciencia y capacidad. Pretendieron sabotear las elecciones presidenciales y desde el norte decían que no, que ellos ya sabían quién iba a poner de presidente, un gallo tapado. Y nuestro pueblo ese día le dio una lección y tuvimos una victoria de conciencia, de sabiduría y de fuerza popular. Y fue la victoria para una etapa de resistencia, donde fuimos aprendiendo, haciéndonos, rehaciéndonos, creando, recreándonos y hoy también 20 de mayo, cumple dos añitos. Ese muchachito que vimos nacer, el uno por diez del buen gobierno, con récord de cuatro millones de soluciones construidas desde abajo, desde el poder popular, desde lo local. Aquí vamos nosotros, perseverando en este camino, persistentes, amando cada vez más a nuestra patria. Hoy tuve una conversación con el presidente interino de la República Islámica de Irán. Le transmití a mi hermano Mohammed y le transmití al líder supremo, el Ayatollah Kameini, las condolencias de nuestro pueblo, el sentimiento profundo de nuestro pueblo, de solidaridad con el pueblo valiente y heroico de Irán. Con la familia de nuestro amigo, nuestro hermano, el presidente Ibrahim Raisi, que partió a la eternidad. Tuvimos horas ayer domingo, verdaderamente de tensión, de angustia, de preocupación. Y luego en la noche, muy tarde ya, para Venezuela, de dolor, recordando cada momento que vivimos de esta relación virtuosa con el presidente Ibrahim Raisi. Le transmití a nombre de Cilia, de nuestra familia, a la esposa del presidente Raisi, a sus hijas, que recibieron también a Cilia en nuestra visita allá a Irán, que estuvieron presentes acá en la visita que nos hizo el presidente Ibrahim Raisi. Las condolencias y el abrazo, el abrazo profundo de hermanos, porque con Irán no solo podemos decir que somos amigos, que somos aliados, no. Con Irán hoy podemos decir que somos pueblos hermanos. Y como pueblos hermanos, nuestra solidaridad y todo el apoyo. Presidente Ibrahim Raisi, donde usted esté, aquí tenga la confianza que Venezuela seguirá en batalla, en victoria, unido al pueblo de Irán. Vamos a ver semana presidencial con Maduro Más, 20 de mayo, día de victoria. Adelante. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió a la delegación de la República Popular China, encabezada por el secretario del Comité Municipal de Tai An del Partido Comunista de China y director del Comité Permanente de la Asamblea Popular Municipal de Tai An, excelentísimo señor, Yang Hong Tao, y al embajador de la República Popular China en la República Bolivariana de Venezuela, excelentísimo señor, Lan Hu, en favor de profundizar y afianzar las relaciones estratégicas en materia tecnológica, económica y turística entre ambas naciones. En su visita al estado de Aracuy, el presidente Nicolás Maduro, encabezó la inauguración de obras realizadas bajo la iniciativa del 1x10 del Buen Gobierno y las Bricomiles. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! Maduro llegó a Aracuy. Entregando obras del 1x10 del Buen Gobierno, entregando obras para la comunidad. Hemos entregado esta obra hermosa de la Casa del Maestro, totalmente recuperada de paquete, para los maestros, para las maestras, para la comunidad. ¡Agua Paco Corote! De la resistencia a la resiliencia y ahora a la gran contraofensiva social, económica y política de la Revolución Bolivariana. Miércoles El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, fue proclamado protector de la familia venezolana durante el encuentro por la vida, la familia y la fe, realizado como parte de la celebración del Día Internacional de la Familia. Ustedes jamás me verán con debilidades frente a la maldad y la perversidad. No soy un presidente débil, manipulable, flojo, sin energía. Soy un presidente decidido a refundar el valor de la familia, la familia venezolana. Acepto esta proclamación y la asumo con amor y esmero cristiano, de ser el protector de la familia venezolana para siempre. Me propone que el 15 de mayo sea un día libre, feriado, para que la familia pueda de verdad encontrarse, celebrarse, conmemorarse y así lo voy a hacer. Aprobado el día 15 de mayo de cada año, Día de la Familia, Día Feriado, para la unión en Cristo, para la unión familiar. Y así lo anuncio ante el país y ante el mundo, el comando de campaña victorioso para el 28 de julio, que será el comando de campaña Venezuela nuestra siglo XXI. El comando de campaña para articular toda la fuerza para la victoria del 28 de julio, que será la victoria número 29. Ya hoy, 16 de mayo del año 2024, la esperanza está en la calle, el pueblo está en la calle y Venezuela sabrá vencer. Viernes. ¡Qué inmensa movilización han hecho ustedes hoy por el derecho al futuro! La juventud más joven, la generación joven y la generación genial en las calles gritando y luchando por su derecho al futuro, a la vida. Me proponen que construyamos y activemos en esta etapa con la gran misión Venezuela Joven 100 zonas juventud estudiantiles como espacios de creación, recreación, formación, cultura y encuentro en los liceos. ¡Aprobado! Arrancan las primeras 100 zonas juventud estudiantiles. Venezuela se está jugando este año su futuro del siglo XXI, muchachos. Y sé que ustedes tienen conciencia de lo que se está jugando Venezuela este año. Sé que ustedes tienen conciencia que el año 2024 se decide el futuro de ustedes, se decide el destino del siglo XXI. ¡Aprobado! 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 Sábado. Derrotando las sanciones, las amenazas y el bloqueo. ¿Cómo los derrotamos? Con trabajo, con planificación, con amor. Mire este dato. Solo a nivel de sardina, los primeros cuatro meses del año, ha aumentado el 72% de captura, de pesca. 72%. Pasamos en estos años de guerra económica de depender de un 85% de importaciones a producir el año pasado. El 97% del alimento que se consume en Venezuela se está produciendo aquí. Hoy más que nunca producir, trabajar y pescar es vencer. Y nosotros estamos venciendo. el domingo. Se ha dado una jornada bien chévere de lucha contra el bloqueo comunicacional. Como le dicen ahora, el baneo, el baneo, basta de baneo contra Venezuela. el primer bloqueo contra Venezuela contra el comandante Chávez fue mediático. ¿Y qué pasó? Que el comandante Chávez ahí mismo lanzó una línea democratizadora de los medios alternativos. Maduro Más. Semana presidencial. Como siempre, semana de actividades intensas, de trabajo, de recorrido, con una agenda propia, bien pensada, coherente, muy coherente, articulada directamente con la vida de la gente. Coherente actividad articulada con la gente. Es una agenda de trabajo pensada para impactar al máximo en la generación de conciencia de nuestro pueblo, en la movilización y empoderamiento de nuestro pueblo. y es una agenda pensada, bien pensada, bien planificada, es una agenda científica para llegar con las grandes misiones de nueva generación a quien tenemos que llegar, a la juventud, a las mujeres, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los abuelos, a las abuelas, a todo nuestro pueblo. Esta semana llegó al final ayer con un broche de oro el Festival Mundial de la Cultura Venezolana, de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Quiero felicitar a los cultores y cultoras de todo el país que estuvieron en la región capital, Caracas, La Guaira, Miranda. desde el viernes 10 de mayo cuando arrancamos en el monumental, monumental arranque, llenó de envidia a los malvados, a los perversos, a los envidiosos, a los egoístas, a los mezquinos, se llenaron de envidia, de furia, los mezquinos se llenaron de furia, los envidiosos, los malvados, los que quieren que a Venezuela les salga todo mal, los que quisieron apagar a Venezuela y destruirla, opacarla, para después entregársela como botín a los imperios del mundo, fracasaron. Venezuela está brillando con luz propia, con colorido hermoso y la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, era lo que necesitábamos para recargar las pilas, para refrescarnos el alma, para refrescar espiritualmente a nuestro país con lo mejor que tiene Venezuela. ¿Qué es lo mejor? Lo nuestro, nuestras tradiciones, nuestra cultura, del cultor y de la cultura, del más sencillo, del más humilde, del que compone, del que canta, del que toca el tambor, del muñequero, de la muñequera, del que hace aquí, del que hace allá, del artesano, de la artesana, verdaderamente maravilloso. Así que, una agenda bonita, recorriendo nuestro país, como lo vamos a ver, tengo invitados que me traje de Cocorote, de San Felipe, de San Felipe, nos trajimos la gente del Guamache, también para acá, de Margarita, porque por donde vamos pasando, nosotros armamos un alboroto, el pueblo se pone alborotado, contento, sacan sus banderas, sacan su amor, porque nuestro pueblo lo que sabe es amar, y nosotros nos conectamos de amor con amor, de sentimiento nacional a sentimiento nacional, ahí en la profundidad del pueblo noble de Venezuela. Así que, una agenda presidencial en toda la línea de batalla nacional, en toda la línea de la contraofensiva económica, social, cultural y política, en la que está toda Venezuela. Y si usted cree que esa agenda presidencial es intensa y buena, no se pierda lo que viene ahora, zona digital, y tenemos como invitado al ex-bachiller marginal, Mario Silva. Vamos a zona digital. Aplausos. Bueno, presidente, yo vine preparado aquí con la artillería del pensamiento, como dicen por ahí. ¿Verdad? Oye, ya tienes 20 años, Mario. 20 años, comencé el 21 de junio de 2004 con Eileen Padrón y Néstor Francia. 20 años. Yo estaba hablando ayer en el Tictolai, ¿qué hice? Tictolai. A las 9 de la noche, de 9 a 9 y 50 fue el Tictolai. Nicolai, lo llamo yo. Nicolai. Estuvo bueno. Estuve hablando de toda esa contraofensiva mediática del Radio Bemba y de varios instrumentos. Pero para toda esa etapa, sobre todo el 2004, que deben saber los más jóvenes, fue el año en que ellos pretendieron un referéndum revocatorio contra el comandante Chávez. Y el nacimiento de los guillas fue parte de la contraofensiva comunicacional popular que rompió todos los esquemas. Sí. Como dicen ahora, fue un programa disruptivo. Disruptivo. Comenzamos con una obra primero, de 5 a 6. En 15 días ya nosotros estábamos batiendo récord de audiencia y subimos a dos horas y luego se convirtió en parte de la misma campaña que se convirtió en el revolcatorio contra él. El revolcatorio. ¿Y qué traes ahí tú? Bueno, bienvenido. Por cierto, presidente, y ahora que cuando hablemos de las redes, vamos a hablar de las tropas. la tropa se inició en 2007-2008 se inició como se llamaba tuitero revolucionario organizado por la patria. ¿Verdad? Tuvo hasta su propia música hecha por uno de los de la patria, uno de los de la tropa. ¿Eso fue un suceso de la tropa? Sí, sí fue. Claro. Sí, todavía hay gente unida a la tropa y aparte de eso a las nuevas generaciones a que se monten, presidente, en organizarse porque anárquicos no podemos ser. Jamás. Jamás. Fíjate, todo lo que se ha ido creando, inventando, innovando y se va sumando a la experiencia histórica de lo que yo llamo las cinco generaciones porque las cinco generaciones aquí en el bolivaranismo, en el chavismo estamos así unidos, firme, firme, la generación precursora, Mario, de los combatientes de los años 50, 60, 70, 80, ahí está Soto Roja, María León, Judy Valencia, Noelia Pocaterra, etcétera, la generación fundacional que estuvimos al lado del comandante Hugo Chávez, la generación, la llamo yo intermedia joven, que es la generación de oro, que el propio comandante Chávez tomó las riendas de su formación, la generación más joven, que hay bastantes aquí presentes, y los que vienen más chamitos que yo le llamo la generación genial, genial, que están en los liceos y en las escuelas, son cinco generaciones, mira, nosotros estamos en la fundacional, o tú estás en la precursora, no en la fundacional, ¿sí? Según la fundacional, precursora, no en la cédula, 1959, yo le llevo, usted me lleva a mí dos años, dos años, perdón, no, yo le llevo a usted dos años, dos años, dos años, bien, presidente, voy a hacer, traté de, de organizar una especie de metralla de preguntas que me parecen bien importantes en este momento, lánzate con todo, usted sabe que yo creo que los cinco consensos es el resultado de todo el trabajo y esfuerzo que usted ha hecho titánico al lado del pueblo para poder alcanzar, ¿qué le digo yo? Alcanzar lo que en este momento se ha convertido ya en una victoria, ¿verdad? Que es la victoria sobre, sobre todo, sobre las medidas coercitivas unilaterales criminales. Entonces, los cinco consensos me parece a mí que agrupan misiones y grandes misiones, las 7T, los 18 motores, agrupan en todo el trabajo y el esfuerzo que se hizo para poder nosotros cambiar la, digamos, la fuerza destructiva por parte del imperialismo en contra de Venezuela, en contra del pueblo venezolano, de todo el pueblo venezolano, porque aquí no vamos a decir que esto fue una bomba matachavista nada más, que fueron misiles dirigidos a todo el pueblo y, obviamente, de quienes hoy escondidos detrás de un deseo supuesto de ir a elecciones, lo que han hecho es seguir, continuar otra vez desesperados, creo, en el tema de otra vez regresar al tema de las sanciones. Entonces, mi pregunta, en medio de ese contexto, es, ¿cuáles creen ustedes, cuál cree usted o cuáles cree usted fueron en lo económico, social y político los frentes de lucha que más contribuyeron a despertar la conciencia de resistencia y resiliencia en el alma de la nación y cuáles cree usted deben ser aquellos frentes en los que debemos prestar más atención para consolidar la transición al socialismo? Yo quisiera, presidente, que este tema me lo hiciera extensivo hacia lo espiritual, porque no es solamente el tema de planificación concreto puesto en práctica, sino lo que le llegó al alma de nuestro pueblo. Está hablando como un licenciado en comunicación social. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Ya no es el bachiller marginal que conocimos, ¿no? No. Tipo serio. Hay que estructurarse. Me puso a pensar los cinco consensos, Mario, surgieron al calor de la realidad de la vida. Claro. Hoy se están cumpliendo seis años de la gran victoria del 20 de mayo. Y ya el imperialismo estaba posicionando lo que él creía que era su plan perfecto. Soplar y hacer botella. Y sencillamente apoderarse de Venezuela con un soplido, pues, con un grito que tú íbamos a salir corriendo despavoridos. Siempre lo dije. Es más, las palabras de hace seis años, yo decía siempre me han subestimado. Siempre nos han subestimado. Y fue así. Sigue siendo así. Pero fue así como nunca antes en estos seis años. que pasamos. Y los cinco consensos que fuimos construyendo un país entero fue la respuesta de la inmunidad interna de un país. Su inmunidad espiritual. Porque al final ¿qué resistió en Venezuela? La espiritualidad profunda, los valores profundos de patriotismo, de decir no nos rendimos, no nos entregamos, con nosotros con nosotros no van a poder. Pase lo que pase, donde pase. Y eso no lo dijo Maduro. Que sí lo dije. Eso lo dijo cada hombre, cada mujer. Sobre todo las madres, las abuelas, las jefas de familia. dijeron, aquí no nos vamos a rendir, aquí vamos a luchar, aquí vamos a resistir, aquí vamos a salir adelante. Y se fue configurando las respuestas creativas, innovadoras para cada coyuntura. Cinco consensos estamos hablando. Primero, lograr y defender la paz. Primer consenso, la estabilidad interna. ¿Cuánto costó vencer las guarimbas, vencer las conspiraciones, vencer los intentos de golpe de Estado? Con el favor de Dios, su mano bendita, salvarme de los atentados que me hicieron en el 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Primer gran consenso, la paz, la estabilidad interna, la convivencia de los venezolanos. Lo logramos a pulso y lo tenemos como uno de los grandes logros, la paz. Primer consenso. Porque ellos pensaban llenar de violencia el país para llamar a una invasión norteamericana, extranjera, lo hicieron, Mario, ahí están. Aprobaron en el TIAR, en el TIAR lo aprobaron. Ellos llamaron a una invasión cuando tenían al imbécil de Guaidó y que era el presidente del país. Ellas y ellos llamaron a una invasión. El segundo gran consenso que fue surgiendo fue la lucha contra las sanciones, el rechazo, el repudio absoluto de toda la comunidad nacional, de todo el país a las sanciones y la exigencia que se levanten todas las sanciones sobre Venezuela. Hoy por hoy, el 84% de los venezolanos, medido en todas las encuestas que puedan existir, nacionales e internacionales, el 84% de los venezolanos, estamos de acuerdo en repudiar las sanciones y exigirle a Biden que levante las sanciones ya. Es un consenso. El tercer consenso que fue surgiendo y creo que es una de las prioridades del futuro, la necesidad de que surgiera un nuevo modelo económico de una economía diversificada, de liberar las fuerzas productivas, de estabilizar la economía, de retomar el camino del crecimiento de la economía real, de construir un nuevo sistema cambiario que fuera pertinente a la realidad venezolana y pudiéramos estabilizar de manera milagrosa como se ha estabilizado el sistema cambiario nuevo, de desacelerar la hiperinflación y llegar a un punto de proyección para este año que va a ser el mejor año en 14 años en materia de inflación y el 2025-2026 apunta hacia récord en materia de inflación en 100 años. El tercer consenso la necesidad de construir un nuevo modelo económico diversificado donde el sector privado, el sector público y las fuerzas productivas del país se unan y comience un proceso de despliegue. Era impensable ver el crecimiento económico de 11 trimestres que tenemos. Era impensable ver el crecimiento de 15 trimestres del producto interno agrícola. Era impensable pasar del 85% de dependencia de las importaciones para la comida al 97% producido en Venezuela en tierra venezolana en el Huarico en Cogedes en Portuguesa en Bolívar en los mares. Tercer consenso gran consenso nacional unirnos para trabajar sacar la economía del conflicto político del daño político que cese la guerra económica brutal que se metió por razones políticas y empezar todos a trabajar en un modelo que beneficie al país que desarrolle unas fuerzas productivas sólidas autosustentables. Cuarto consenso importante avanzar en la recuperación del estado de bienestar social que se demostró que era posible Mario. Comandante Chávez nos dejó el estado de bienestar social más alto de América Latina y del Caribe demostrado en estadística y uno de los objetivos de las sanciones y de los misiles que nos lanzaron era destruir el estado de bienestar social para destruir la estabilidad la cohesión social del país y llevarnos a una situación de caos colapso político de violencia y de implosión de la sociedad venezolana. La revolución tuvo capacidad para resistir en las peores circunstancias y hoy hay un consenso que la prioridad de la recuperación económica es generar riquezas para seguir avanzando en la recuperación del estado de bienestar social. El derecho a la educación a la salud al ingreso justo a las pensiones a la vivienda es el cuarto consenso la recuperación paulatina progresiva del estado de bienestar social para llegar al punto que lo dejó Chávez y superarlo inclusive y el quinto consenso que se sumó el año pasado y lo tenemos aquí en el corazón es la recuperación de la Guayana Esequiba como derecho que tiene Venezuela sobre el territorio legado por los libertadores y libertadoras. Cinco consensos. Ahora, tú me preguntas por lo espiritual lo cultural hubieran sido imposibles si una lucha de valores y de los cinco consensos surgió una nueva Venezuela tenemos una Venezuela muy diferente una Venezuela que cree en su propia fortaleza su propio trabajo hoy los venezolanos y las venezolanas no andan con un lloriqueo por ahí hoy los venezolanos andan pensando que voy a emprender cuál es mi próximo proyecto qué voy a hacer con esto qué voy a hacer con aquello hoy la Venezuela toda se ha llenado de un espíritu de unas ganas de trabajar por el futuro y hoy la esperanza crece por eso es que tiene razón la gente en la calle cuando dice ahora la esperanza está en la calle Mario mira aquí me los trajeron esta es otra cosa ahora en el marco de ese tercer consenso estamos hablando de desarrollar una economía sólida yo siempre digo en el programa presidente que los tiempos no solamente están cambiando sino que los tiempos son diferentes y cada vez más digamos más difíciles para el imperialismo norteamericano o sea no es lo mismo la presidencia que tuvo Donald Trump a la presidencia que tiene Joe Biden y la presidencia que tenga el próximo presidente de los Estados Unidos por los tiempos cambiaron aceleradamente aceleradamente entonces tenemos según los últimos datos obtenidos ¿te recuerda cuando se creó el BRICS? hace creo que 15 años 2005 si no me equivoco creo que se creó el BRICS si se dieron los primeros pasos exacto entonces desde que se creó el BRICS ahora con la inclusión del BRICS Plus que está Arabia Saudita Emiratos Árabes Egipto Etiopía Arabia Saudita la población que reúne ahora mismo el BRICS Plus sin que incluyan a otros países estamos hablando de 3.500 millones de personas esto representa el 33,6% de la producción mundial actualmente y fíjense que le voy a dar proyecciones que son del Fondo Monetario que a mí no me agradan porque el Fondo Monetario siempre va a tratar de ponerlo por debajo o va a ponerlo como que si el BRICS fuera un problema y no una solución según proyecciones del Fondo Monetario tiene el 23% ahora mismo del Producto Interno Bruto y un 30% del territorio terrestre más el 18% del comercio mundial repito estos son datos del FMI que no me interesa a mí los datos del FMI siempre va a estar girando en torno a los intereses norteamericanos y a los intereses del Imperial a la hegemonía occidental exacto ahora pregunto ¿qué gestiones se están haciendo para hacer realidad el ingreso de Venezuela en los BRICS plus? ¿verdad? y si usted ha observado la posibilidad fíjese que ahora voy directamente a su digamos su liderazgo dentro de América Latina la posibilidad de plantear la vinculación de la CELAC como bloque hemisférico con los BRICS plus para construir a mediano plazo el sistema de bloques continentales que planteó el comandante Chávez ¿qué me responde? ¿puedo hacer la partida y el pensamiento presidente? ¿puedo hacer una llamada un comodín? voy a llamar a Silvia para que me ayude y a la estrategia a Silvia a Silvia yo creo Mario que el tiempo de Dios es perfecto y la Biblia dice una expresión muy conocida en Venezuela a Dios rogando y con el mazo dando el tiempo de Dios es perfecto los BRICS es el mundo nuevo es el mundo nuevo sin hegemonismos son los nuevos bloques de poder que soñó el comandante Chávez y que avizoró hace 200 años el libertador Simón Bolívar cuando dejó el concepto geopolítico de la construcción de un equilibrio del universo Mario el equilibrio del universo en época de la Santa Alianza ya Bolívar pensaba en el equilibrio del universo el tiempo de Dios es perfecto Venezuela está en el camino del ingreso y la articulación orgánica con las nuevas potencias del mundo y lo hemos trazado muy claro ya en la cumbre de Sudáfrica el año pasado fuimos incorporados como invitados permanentes y yo aspiro que en la cumbre de Moscú luego de la gran victoria del 28 de julio escuchen luego de la gran victoria del 28 de julio Venezuela entre por la puerta grande de los brit como miembro socio directo desde América del Sur estamos trabajando intensamente estamos trabajando y te vuelvo a decir el tiempo de Dios es perfecto eso lo vamos a ver estos ojos que tenemos los van a ver y también vamos a ver últimamente he estado diciendo esta idea la necesidad de que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños la CELAT avance hacia el futuro a constituirse en una confederación de repúblicas de países y de estados de latinoamerica y el caribe de comunidad confederación y en ese camino ya están los documentos de la CELAT en la última cumbre que fuimos de San Vicente y las Granadinas ya ahí se aprobó el camino para crear un foro permanente entre la CELAT y los brit que sería el primer paso para que América Latina y el caribe como bloque se vaya articulando al futuro el futuro tiene nombre y apellido la unión de los brit con la CELAT y hacia allá va dirigido nuestro proyecto bolivariano nuestro proyecto anticolonizador antihgemonicista ahora le tengo nos venimos a lo local ¿verdad? con relación a los brit esto tiene que ver con con los cinco consensos ¿qué beneficios obtendría nuestra industria estatal y los sectores privados en un mercado de 3.500 millones de personas y una probada excelencia en nuevas tecnologías? estamos hablando de los brit claro ya nosotros lo estamos viendo nada más los acuerdos con China estaba hablando con los pescadores las pescadoras y los empresarios de la industria del mar el sábado en el huamache y les decía los acuerdos que estamos firmando ahora con China en materia de productos del mar se pierden de vista porque es producto venezolano de calidad sano puro con presentaciones de alta calidad a un mercado de 1.400 millones de habitantes nada más con China entonces esto engloba lo que significaría para el empresariado venezolano en su conjunto ir avanzando en amarrar acuerdos productivos de inversión y de venta de comercio con 3.500 millones de personas Brasil Rusia India China Sudáfrica y ahora entonces Arabia Saudita Egipto Egipto Irán Irán etcétera etcétera imagínense ustedes lo que es el mundo nuevo de los años que están por venir cuando toda esa tecnología de punta venga a Venezuela probada de punta probada de punta además sin poner condicionamiento hegemonicista exacto te doy esta tecnología pero tú recibes mis órdenes obedeces mis órdenes pero que es eso chico yo te pongo esta inversión pero tú solamente vas a producir para esto y para esto no, no, no yo soy libre es un acuerdo del mundo libre eso favorece a la industria privada el verdadero mundo libre va a ser cuando nosotros estemos en los BRIT y el empresariado venezolano tanto privado y público vea las grandes ventajas de trabajar con el mundo nuevo con una canasta de monedas nueva con la nueva tecnología y además con pueblos que nos respetan que no nos quieren colonizar ni nos quieren dominar tiene digamos una ganancia por donde tú la veas se trata de ganar ganar diversificar nuestra economía para mejores condiciones para nuestro pueblo y diversificar el relacionamiento en el mundo por primera vez desde que la república es república nuestro país venezuela vamos a quedarnos en el hemisferio porque yo no tomamos un café como no encantado claro que si sin azúcar por favor pero no te puede fumar un cigarrito no puedo eso es allá afuera cuando pueda y es fuera de Miraflor tienes que dejar cigarro Mario tranquilo cuando lo vas a dejar no ya estoy en eso presidente porque estoy con la dieta paleo yo te voy a ayudar he bajado 10 10 kilos ya con la paleolítica claro que pasa presidente cuando vino la pandemia a mi me da COVID tres veces y las tres veces se me inyectó de exametasona que es un fuerte fuerte yo estaba en su peso 102 kilos pesaba yo y subía 130 te volviste loco no no es que me volví loco comiendo estaba inflamado con el tema de las medicinas y de la pandemia que pasó comenzamos a cambiar todo el mecanismo de alimentación por eso yo le pregunté el otro día a la primera combatiente le dije el otro día el presidente se le escapó lo de la dieta paleo explícame que es la dieta paleo y la primera combatiente me explicó la dieta paleo es esto es esto es esto yo le agregué algunas cosas pero eres lo que come soy lo que come la salud entra por aquí mira y además tienes que dejar el cigarro y que vas a odiar me voy a empeñar no me cambie la conversación tienes que dejar de fumar ¿verdad? los muchachos fuman ninguno fuma sigamos pues ok ahora el café que pasó nos quedamos en el hemisferio ¿verdad? nosotros hemos demostrado más de una vez el presidente que en toda su forma que creemos en el diálogo ¿verdad? que creemos en el respeto de las relaciones con otros países y creemos en el respeto y diálogo con las otras digamos fuerzas minoritarias de yo no le diría fuerza pero bueno vamos a ponerle fuerza y creemos en el diálogo como método de conciliación y paz para todos los venezolanos ahora pregunto mi primera pregunta que es así por favor trate de convencerme porque yo diría que no esa es mi respuesta inmediata pero usted convénzame a mí ¿cree usted que hay alguna posibilidad de mantener conversaciones de respeto en igualdad de condiciones con los Estados Unidos? que nos levanten las medidas coercitivas unilaterales criminales y que dentro de nuestras marcadas diferencias logremos llegar a acuerdos comerciales justos sin que exista la posibilidad de zancadillas en el futuro ¿te tengo que convencer? a mí me tiene que convencer porque yo creo que Estados Unidos nunca jamás esa es su naturaleza va a dejar de poner zancadillas creo que esa es su naturaleza ahora una cosa es usted como presidente de la república otra cosa es lo que yo pienso como periodista o como comunicador como analista déjame convencerte lo verás lo veremos con la fuerza que va a demostrar este pueblo el 28 de julio vamos a enviar un mensaje tan poderoso al mundo que hasta ese milagro lo vamos a lograr vamos a vencer las sanciones y tendrán que levantarlas tú lo verás yo lo veré Dios proveerá ahí te lo dejo Putin el otro día y Xi Jinping lo han dicho ya diez mil veces igual que ustedes lo repiten salud presidente este Putin y Xi Jinping lo han dicho más de una vez que quien es el digamos el que más sufre las sanciones es Estados Unidos y es Europa en este momento son un tiro al pie que ellos se dan se dan un tiro al pie a que nos pusieron en situación difícil aprendimos y ahora no nos van a poder detener y Venezuela te digo lo que va es al crecimiento al despliegue al desarrollo Venezuela va a lo grande con sus propios métodos obteniendo la tecnología que necesitamos creando nuestras innovaciones y nuestra tecnología y sus sanciones las iremos convirtiendo en elementos inútiles para presionar a un pueblo porque este pueblo no se va a rendir no se rindió ni se va a entregar jamás y además ya conseguimos el camino del despliegue el desarrollo que era lo más importante de todo otra pregunta ya a lo local fíjense que siempre andamos buscando de las cinco patas al gato y con esta oposición de ultraderecha criminal se puede lograr el diálogo nosotros lo hemos intentado mil veces siempre cuidándonos el año pasado tú recuerdas hubo toda la experiencia promovida por mí personalmente porque había mucha gente como tú Mario de buena intención de conciencia que a veces no le gustan esos pasos sé que hay mucha gente del chavismo del bolivarismo gente decente nacionalista del país que a veces ve a Maduro dando pasos audaces para tratar de por la vía del diálogo aplacar a los diablos a los demonios a las demonias y se preocupan y tienen razón para preocuparse porque en la misma medida que estábamos sentados conversando con esos sectores de extrema derecha ellos por debajo estaban preparando atentados para matarme en manos de Dios estoy y de nuestro pueblo así que seguiremos intentando usted sabe que ellos están regresando de nuevo con la propaganda del culpable Maduro no es nada nuevo lo hacían con el comandante Chávez lo están haciendo la culpa de Chávez la culpa de Chávez era la culpa de Maduro una cosa que me parece terrible porque en ningún momento hablan de la de las sanciones no hablan bueno yo no le llamo sanciones le digo medidas coercitivas unilaterales criminales criminales exacto eh sin embargo encontramos por ejemplo un Daniel Ceballos que culpa al presidente Nicolás Maduro que es culpable de la crisis ¿verdad? o un E. Carri decir que usted es culpable de la crisis es decir en este momento no hay argumentación ninguna que relacione la supuesta crisis de la que ellos hablan con las medidas coercitivas unilaterales criminales ¿qué usted le contestaría a ellos? bueno ellos en general candidato presidencial Daniel Ceballos todo el mundo lo conoce fue alcalde de San Cristóbal fue el alcalde que encabezó las guarimbas más destructivas que se conocen en el estado de Tachin en el 2014 ahora está compitiendo en la candidatura presidencial lo cual te dice que la democracia bolivariana y nuestra constitución es tan amplia que una persona que encabezó una insurrección para derrocar un gobierno ahora es candidato presidencial yo diría Ceballos no te preocupes tanto por Maduro preocúpate por ti lánzate a las calles te quiero ver en las calles viendo para ver qué le vas a decir al pueblo de San Cristóbal al pueblo del Táxira al pueblo de Mérida al pueblo del Zulia sencillamente tú estás ahí preocúpate por lo tuyo yo estoy aquí con el pueblo preocupado por el pueblo y ten la seguridad que el 28 de julio el pueblo hablará y entonces veremos Ceballos donde está donde está Maduro veremos Ceballos fíjese presidente usted sabe que con eso de que el presidente Nicolás Maduro es culpable hay una estafa de por medio ya nos la hicieron en el 2015 que al ganar ellos se acababan las colas igual pasa con esta estafa que ellos mandan a cada rato y que lamentablemente hay un pequeño sector que sigue creyendo en esa digamos en ese lenguaje de odio ese lenguaje de digamos de de polarización que ellos tienen montado encima pues nos acusan a nosotros de ser los que polarizamos y es mentira son ellos ¿qué mensaje le podríamos enviar a aquellos sectores que han sido aislados por la manipulación y el discurso del odio para que se incorporen a la construcción de nuestro país y digo esto excluyendo si quieren o no quieren creer en la revolución bolivariana yo creo que hemos avanzado Mario la Venezuela donde nació Logilla 2004 es muy diferente a la Venezuela 2024 ellos lograron un tiempo envenenar con odio con fascismo con venganza con enfrentamiento en varias coyunturas a buena parte de la población y entonces se daba un conflicto que se llamaba conflicto sumacero yo contra ti tú contra mí enfrentado uno empujando al otro dañando la economía dañando la sociedad dañando la convivencia dañando la paz interna eso llegó a su fin los sectores infectados de fascismo de odio y venganza están identificados y son minoría hoy minoría en la población venezolana aquí la gente lo que quiere es trabajar recuperarse prosperar progresar mejorar la situación de su familia la situación de su comunidad y en esa onda andamos nosotros aquel que quiera odiar le decimos no siga perdiendo su tiempo no se deje engañar cuántos engaños le han metido que la guarimba del 14 que la guarimba del 17 que Guaidó que la Sayona que esto que lo otro cuántas veces te han engañado siempre tiene una fórmula debajo de de la manga para engañarte que el viejito Pedro Carmona estanga ay que qué bueno el viejito ay que qué bueno el viejito ay muy bueno el viejito y disolvió todos los poderes Mario ay este viejito si es chévere Pedro Carmona estanga y mandó a matar a la gente en las calles ay pobre viejito y levantó la mano y dijo yo Pedro Carmona estanga asumo la presidencia de Venezuela y eliminó el carácter bolivariano escondieron el cuadro te engañaron te engañaron o no te engañaron con el viejito te engañaron o no te engañaron con Guaidó no te dejes inocular el odio el veneno y la mentira vamos a fumarlo a trabajar para que este país siga emprendiendo sus caminos de futuro ese es mi llamado y yo creo que como yo hago esto con amor te lo digo me permites Mario hablar en primera persona como yo hago esto es llamado con amor con mi corazón de cristiano hombre de fe hombre de Dios que soy el mensaje va llegando y puede haber gente que no nos quiera o que no simpatice o hasta que no vote por Maduro pero sabe que lo estamos haciendo de buena fe y que siempre hemos dicho la verdad siempre hemos apostado por Venezuela y que Venezuela se ha ido recuperando producto que estamos sembrando amor unión y consenso y en ese camino nadie nos va a sacar tú vas a ver Madre nadie nos va a sacar importancia de las redes sociales presidente en esto de la incorporación de la misma juventud de la incorporación de todos nosotros como digamos como difusores de la verdad nuestra ¿no? porque hay otra cosa nosotros decimos aquí lo que vemos en Venezuela y lo que sufrimos y lo que ahora estamos en victoria pero allá afuera nos lo vetan ¿cuál es la importancia que tiene las redes sociales en este momento? y luego me va a permitir decirle algo si deja de fumar si va si va ¿verdad? si va si va mira Mario ayer hubo una jornada bien chévere se la inventaron un poco de chamos y chamas se inventaron una jornada ellos la titularon yo sigo a Maduro así titularon la primera jornada quien sabe como titulen pero me han dicho que van a hacer muchas jornadas para que Venezuela entre una nueva etapa pase por encima de la censura si pase por encima de la censura del baneo porque nos tienen baneado tienen baneada la verdad de Venezuela tienen baneada lo positivo venezolano lo afirmativo venezolano y tienen baneado al candidato principal del proceso electoral de Venezuela que es Nicolás Maduro baneado censurado perseguido bloqueado pero no importa que con la fuerza de ustedes muchachos y muchachas el equipo gana no van a poder con nosotros vamos a construir lo que yo vengo hablando Mario un nuevo sistema comunicacional para cada momento una respuesta para cada problema una solución innovación tecnología unión entonces yo vengo pregonando repitiendo diciendo vamos a construir nuestro sistema para esta etapa Mario así como nació la hojilla y fue la respuesta adecuada hace 20 años así como nació la tropa tuitera y fue la respuesta adecuada hace 15 años ahora vamos a construir un sistema he dicho yo es una idea pues yo se la dejo a ustedes para que le den vuelta esa idea de las calles a las redes de las redes a los medios de los medios a las paredes y de ahí a Radio Bemba el sistema calles redes medios paredes y Radio Bemba invencible Mario invencible presidente usted sabe que hace dos años cuando comenzó el conflicto en Ucrania banearon o sea vetaron absolutamente a RT y a Spielberg en Europa y Estados Unidos yo he encontrado esta es una recomendación también que yo le hago sobre todo a la juventud en redes sociales es mi experiencia personal he encontrado que por ejemplo Hispan TV que ha sido varias veces expulsada de Youtube pues Youtube tiene normativas que va alimentando con la va alimentando con algoritmos ¿sabe? y le va metiendo por ejemplo en el caso del que hable con Ucrania entonces le cortan la el que hable el que hable de Ucrania le cortan el canal si habla ahora de Rusia le cortan el canal si habla de Venezuela de Nicolás Maduro le cortan el canal entonces ellos van alimentando esos algoritmos hay otra fórmula por ejemplo el caso de Telegram presidente Hispan TV está prácticamente transmitiendo en vivo cada media hora por Telegram ¿cuál es la facilidad por ejemplo de Telegram? que usted va en el colectivo va en el carro va metido en la calle y usted va viendo la noticia aquí ah verdad no sabía mira todos los días uno aprende algo para que usted vea esa es una de las velocidades que tiene el hecho de tener un canal en Telegram usted se mete en el canal de Hispan TV va por la calle prende el teléfono y ve la noticia no sabía me entero desde que Elon Musk yo no sé si es bueno o malo compró Twitter y lo convirtió algún tipo de violación a copyright ni nada de eso yo transmito aparte de la hojilla por favor usted tiene que hacer una propaganda se llama al filo de la medianoche no te creo domingo 9 domingo 9 perdón ahora va a ser de 9 a 12 antes era de 10 a 12 de la noche música y algo más y metemos alguito de política ¿por dónde ve uno eso? escucha por ex en por el canal de ex tenemos una alianza con Elon Musk absoluta absoluta y cero cero violación de copyright pero usted sabía eso ¿qué transmite ahí? música meto música rockera música salsa música la que nos pide la gente que bueno está conmigo Olga Álvarez y los dos hacemos al filo de la medianoche los días domingo 9 de la noche sale por Venezuela News Radio agradecido a la gente de Venezuela News Radio 104.9 FM por streaming ya no por YouTube porque en YouTube cortan los derechos de autor de la música pero por el resto de los canales tenemos 5, 6, 7 canales y le digo a la juventud empiece a averiguar hay otras plataformas hay una plataforma parecida a YouTube excelente que trabaja como las cripto por bloque que se llama Odise hay una una plataforma que se parece a Facebook que se llama BK.com que son rusos y no tienen ningún problema con los copyrights tenemos que empezar presidente para poder ganarle la batalla a la a la mentira y ganarle la batalla a las grandes plataformas comunicacionales empezar a educarnos en otro tipo de plataformas también sin dejarlas las tradicionales totalmente de acuerdo por eso te digo construir un nuevo sistema uno todos los días aprende algo ¿ves? te digo construir un nuevo sistema de la realidad de la calle a las redes todas las redes que existen y todas las plataformas ¿usted sabe lo que se ha logrado con eso presidente? tenemos unas láminas por ahí de la última encuesta de data por favor vamos a ver ¿qué tienes ahí? esto está nuevecito presidente estamos está llegando por telegram dice breaking news yo de telegram tengo una cuenta nada más pero para comunicarme pero realmente usos de telegram para la comunicación masiva no hasta ahora no lo había hecho de hecho usted puede usted puede tranquilamente presidente puede este certificar a telegram y es mejor todavía porque va a muchísima más gente bueno lo haremos bueno tenemos esta empresa perdón esta encuesta vea preferencia de candidato a la presidencia de la república y usted sale allí con 54.8% de preferencia fíjese que esta encuesta se parece mucho a la encuesta pasada esta es data idea pero la otra la otra este la otra encuesta era más o menos similar 54% usted 19.4% la plataforma a Antonio yo creo que usted suma a todos los demás y ninguno le llega al al 54.8% de preferencia que tiene usted pásame la otra lámina por favor esto te llegó por telegram me llegó por telegram preferencia partidista dame tu cuenta de telegram ¿te acuerdas como usted decía la ojilla en TV ¿te acuerdas como usted decía dame tu pin la ojilla en TV ¿te acuerdas en la época dame tu pin está la ojilla en TV ¿te acuerdas era Blackberry se llamaba Blackberry dame tu pin ¿te acuerdas de Blackberry? yo tengo dos canales fíjese presidente tengo dos canales en telegram tengo dos canales en odyssey tengo dos canales en beca pero un verga atario Mario Silva yo no duermo mire preferencia partidista presidente PSUV y Gran Polo Patriótico 48% plataforma unitaria 13% otros partidos de oposición 8% otros 7% y 24% no sabe no responde pero hay un dato bien interesante ¿qué? hay un dato bien interesante también que me gusta te llama la atención me llama la atención ruedan la otra la de los votantes por favor la otra esto salió el día de hoy sí está calientica está calientica por telegram por la hojilla por favor la hojilla en TV suscríbanse háganme crecer el canal usted participará en las próximas elecciones del 28 de julio 65% presidente dicen que sí vea usted 16% dice tal vez iría a votar que yo estaba yo estaba enseñándole la encuesta a a ñañe yo le decía de ese 16% por lo menos el 10% va a votar o sea que hay disposición del 75% si nosotros queremos ser este queremos sacar unas cuanticas estadísticas 6% definitivamente no voy a votar ¿sabe qué es eso? para mí mi evaluación eso es gente descontenta con esa oposición golpista y 13% no sabe no responde ahí es donde nosotros tenemos que meter correcto bueno nosotros tenemos bastante experiencia Mario hemos participado en 30 campañas electorales anteriores a esta campañas de todo tipo para parlamento gobernaciones alcaldía referéndum siete referéndum campañas presidenciales cada campaña tiene su característica Mario cada campaña tiene su su como te diría su fluir fluye una energía en cada campaña la energía popular yo te podría decir que hoy por hoy estas encuestas que están saliendo reflejan una realidad una realidad lo que hablábamos ahora un nuevo modelo económico que apuesta a la independencia a la soberanía a un nuevo modelo democrático que apuesta a un camino propio como nación que apuesta a Venezuela y yo te podría decir ya con la experiencia que tengo de 30 campañas anteriores no nos confiemos no preparémonos en lo comunicacional de mi comandante jamás subestimar al enemigo preparémonos en lo comunicacional en lo organizativo en la capacidad de movilización en el 1x10 de todos cada uno de ustedes que me ve que nos escucha el 1x10 ya tienes su 1x10 le preguntaría yo ¿tú tienes tu 1x10? no lo tengo ah entonces vas a estar creyendo una encuesta y no vas a tener tu 1x10 la encuesta verdadera es el 1x10 el 5x5 y hay que ganar las encuestas pero hay que ganar el 28 de julio prepararse para una gran victoria arrancamos bien y debemos mantener el ritmo para coronar la victoria heroica a la juventud un mensaje a la juventud a todos a todos a nosotros a nosotros a nosotros nosotros somos los baby boomers ¿oyó? ¿cómo así? por si no lo sabe ¿por qué? ¿por qué? y es la generación más longeva para que lo sepa ¿verdad? porque es la que menos la que menos acepta complejos ni chantaje ni nada la baby boomer se llama ¿verdad? sí señor yo te puedo decir algo que experimento todos los días es probable que tú también lo experimentes yo siempre tomo un momento todo el día para reflexionar siempre así sea media hora yo le recomiendo a todos cuando puedo tomar tomo una hora y combino reflexión oración cada vez tengo más profunda creencia en Dios en nuestro señor jesucristo cada vez más porque lo he visto yo he visto a Dios en los milagros que hemos vivido de todos estos años y lo veo cada vez más y me tomo mira y a veces los domingos me pongo a revisar fotos y publico algunas fotos ayer publicé una con mi mamá muy bonita muy bella yo me emocioné mucho cuando la vi porque recuerda era el balcón de mi casa del apartamento de 50 metros cuadrados donde nací donde nos criamos y yo iba a jugar béisbol organizado por primera vez 10 años para el equipo de la CBF Corporación Venezolana de Fomento donde mi papá trabajaba 10 añitos y mi mamá me dijo mi hijo venga para acá vamos a tomar una foto para que la recuerde siempre me dijo y a mi nunca se me olvidó y ayer descubrí esa foto y me puse a recordar quien era yo quien era ese niño cuando me convertí en rebelde en revolucionario cuando me convertí en socialista en bolivariano y como uno tiene que ser fiel fiel a sus sueños a sus valores a lo que uno ha sido y yo le digo a esa juventud nosotros estos baby shower que somos nosotros baby boomer baby que baby boomer baby boomer que somos nosotros yo me siento de verdad te lo digo cuando yo veo eso y hago la retrospectiva yo me siento con las mismas ideas la misma energía la misma fuerza que cuando tenía 12 15 20 30 años no sé si es una característica de nuestra generación pero yo le digo a los muchachos y muchachas y el optimismo sobre todo a la juventud conserven la pureza del alma alimenten su energía y su espíritu que serán jóvenes eternos si son leales a las ideas que nos inspiran a las ideas de la revolución y el que construye patria tendrá juventud eterna esa es mi reflexión muchas gracias presidente me alegra mucho Mario igual te voy a ayudar tienes que prometerme Mario delante de todo dejar de fumar que juntos vas a dejar de fumar y venceremos gracias bueno nos vamos con el 1x10 del buen gobierno adelante Jocelyn 1x10 del buen gobierno es un instrumento aparte de novedoso eficiente hemos logrado crear una nueva dinámica de escuchar atender y resolver los problemas de nuestro pueblo ahora desde la casa uno solamente envía la información y allí a través de un teléfono te comunican y luego te citan tal día es es el hecho de sentir que fuiste atendida directamente por un gobierno que es presidido por alguien que es humano igual que tú que siente tus necesidades y es algo que se valora mucho nuevas formas de comunicación de conexión entre la necesidad del pueblo y la capacidad de reacción para resolver atender los problemas vitales y fundamentales de nuestro pueblo nos sentimos acompañados así un sentimiento de no estar solo en esta situación gracias presidente por haber creado la venada que me parece directa rápida saber que al presidente le interesas tú es algo muy importante por eso yo sí le doy las gracias espero que esta herramienta siga avanzando que la gente la siga utilizando y que la gente confíe y sepa que sí funciona podemos decir con el uno por diez del buen gobierno con el pueblo todo sin el pueblo nada trabajo en equipo y mi gloria segura que vive el uno por diez del buen gobierno muy buenas noches presidente para usted y para quienes nos acompañan en una nueva emisión de este programa que hoy como siempre tiene excelentes noticias en este segmento que es esa conexión directa con el pueblo con las instancias de gobierno y que ha hecho posible que el día de hoy presidente nosotros presentemos las siguientes cifras de cómo avanza este sistema a propósito de estos dos añitos que ha cumplido donde el trabajo ha sido arduo además y se ha hecho un esfuerzo maravilloso por tener estas cifras que mostramos de inmediato ya las tenemos en pantalla se han atendido presidente cuatro millones dos mil quinientos sesenta y nueve casos a través de este sistema a dos años de haber sido creado se ha modificado se ha transformado y ha encontrado además esa magia esa ecuación perfecta para que usted tenga esa conexión directa con el pueblo venezolano con ochenta por ciento de efectividad presidente vamos subiendo paso a paso ya vamos por ochenta yo puse una meta grande porque ese es otro consejo que yo le daría a la juventud a toda la juventud pónganse metas grandes muchachos no se pongan metas mínimas no se pongan metas mínimas o el minimalismo que me decía el comandante Chávez pónganse maximalistas yo arrancandito el año puse la meta vamos al primero de julio a llegar al noventa y cinco por ciento de casos atendidos y resueltos ya vamos por el ochenta empujando para arriba a Jocelyn y un dato un dato importante significativo yo fundé porque fue una idea que tuve la evalué ante problemas nuevos soluciones nuevas ante situaciones respuestas siempre innovando siempre renovando aprendiendo de la realidad aprendiendo del pueblo y un día dije mira si el uno por diez ha sido tan bueno para los métodos de eficacia política y ganar elecciones como hemos ganado de treinta elecciones hemos ganado veintiocho récord mundial ninguna fuerza política del mundo tiene ese récord mundial el uno por diez debe ser bueno también para recibir reportes para dar respuesta para darle soluciones a la gente entonces dije vamos a crear un uno por diez de carácter social pero vamos a amarrarlo a una aplicación que la gente tenga acceso directo y se creó la ven app ¿qué llaman? la ven app la ven app correcto hace dos años pum lo lanzamos salió la derecha la oposición que eso que aquello ellos no hacen nada por atender al pueblo como oposición son malísimos en la oposición son perversos malvados mala gente pero cuando ganan un cargo alcalde o gobernador son peores ustedes saben ustedes saben que es peor que la oposición en la oposición la oposición en algún cargo alcalde o gobernador son malos sino que lo dijo a la gente de Maracaibo o de San Francisco se lo dijo ahí pues a la gente de Zulia para no nombrar el resto de los sitios donde están ellos gobernando están pendientes de otras cosas no están pendientes del pueblo así que exactamente hace dos años en el poliedro de Caracas lancé el uno por diez del buen gobierno el primer año se atendieron y solucionaron un millón de casos reportados y ustedes saben cuántos casos se atendieron y resolvieron este segundo año que estamos cumpliendo hoy tres millones de casos y el caso número cuatro millones cae precisamente en el estado Zulia en cabima Jocelyn cuéntame bueno presidente hablamos un poquito de este caso que es el hito cuatro millones justamente en este estado que tiene más de 70% de efectividad pero debido a todo este trabajo que se ha hecho a través del sistema del uno por diez debido también a toda la organización popular este caso particularmente vamos a establecer contacto con Rajis José Casanova él es el enlace político además de la parroquia Ambrosio integrante de la VCH Rafael María Baral y él solicitó la rehabilitación integral del complejo de salud Manuela Sáenz que tiene centro de diagnóstico integral sala de rehabilitación integral y centro de alta tecnología una acción presidente que benefició a más de 27 mil familias más de 108 mil personas para ser exactos con una cantidad de trabajos que él le va a comentar a usted y a todo el pueblo venezolano también a través de estas pantallas adelante Cabima desde el municipio de San Benito de Palermo presidente un municipio revolucionario que está colocando todo el esfuerzo y toda la responsabilidad y la garantía para que usted siga dirigiendo nuestro proyecto revolucionario presidente nosotros desde el municipio Cabima pudimos asumir esa iniciativa con respecto a esas herramientas que usted nos dio y esas herramientas del Ben APP el Ben APP que nos dio el fluido para nosotros garantizar a nuestro pueblo la reactivación de nuestro complejo CDI del CA y del CAC nosotros hicimos la solicitud al siguiente día y en los siguientes llamados la vicepresidencia de obras y servicios públicos de la mano de que presidía del general en jefe del ministerio de salud hizo la visita hizo la inspección y aquí le estamos entregando al pueblo lo que es del pueblo el pueblo la garantía de salud el bienestar gratuito estamos muy contentos de estar aquí en el municipio Cabima entregando este complejo de salud Manuel Asáez aquí se ha hecho una rehabilitación de más de 10 mil metros cuadrados estamos poniendo en funcionamiento 38 especialidades y servicios y el ministerio de salud ha equipado el comandante en jefe con más de 451 equipos para rehabilitar este complejo que tiene un centro diagnóstico integral una sala de rehabilitación integral y un centro de alta tecnología aquí están funcionando todos los equipos de resonancia de tomógrafo y con todo el equipo aquí también se encuentran los representantes de la fuerza armada el responsable de las bricomiles para el estado Zulia el viceministro de salud un solo equipo trabajando para rehabilitar los 64 CDI que están en el estado Zulia este es uno de los mayores complejos de salud del municipio Cabima y también abarca la atención de toda la costa oriental del lago también estamos entregando una serie de equipamiento más de 451 materiales y equipos se han rehabilitado un complejo de más de 10 mil metros cuadrados y por eso estamos muy contentos aquí junto al pueblo junto al poder popular las comunidades organizadas igualmente estamos entregando una ambulancia a cero kilómetros que la trajo hoy mismo el viceministro de salud de parte del ministerio de salud y bueno aquí también con todo el pueblo reunido muy contento celebrando los años del uno por diez esta maravillosa herramienta que usted ha creado para seguir ese contacto y esa proximidad con nuestro pueblo y bueno presidente como parte de nuestra cultura y tradición aquí están los chimbangles de San Benito que también empiezan a tocarle para bendecirle a usted para bendecir este complejo de salud como parte de nuestras tradiciones y costumbres de verdad estamos muy contentos de estar aquí compartiendo con todo el pueblo de Cabima y con todas las autoridades que hicieron posible junto a usted esta recuperación integrar de este complejo de salud Manuel Azaez adelante mi comandante mire porque pararon los tambores vale que suenen los tambores de San Benito dale ponle 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 salvos abril salvos abril salvos abril salvos abril salvos de la ¡Gracias por ver el video! 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 Hay que hacer mucho más, hay que perfeccionarse, hay que atender más rápido las soluciones. Aquí yo tengo los datos de las prioridades. Hay que atender más rápido de lo que lo estamos haciendo hoy, con mayor calidad, porque el dinero que se pone en atender la demanda directa de esa comunidad es dinero que se multiplica por 10. Porque el pueblo rinde los recursos y el pueblo, solo el pueblo, salva al pueblo. Este es el 1x10 de buen gobierno. Jocelyn, muchas gracias. Nos vamos ahora al otro segmento. Con Maduro, más y más y más pueblo en la calle, porque la esperanza está en la calle. Adelante. Maduro, más. Vamos, rico. Estamos hoy con mucha alegría. La juventud en la calle, en apoyo y restringo a nuestro presidente. Nicolás Maduro, la Venezuela. Nos venimos la juventud y los estudiantes a luchar y a marchar por nuestro futuro. El presidente Nicolás Maduro es el presidente que tiene que seguir liderando a Venezuela. Se quedó aquí valiente, de frente y restiado con el pueblo venezolano. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios. Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, porque solamente en revolución se quiere al pueblo. En contra de la guerra económica que nos tienen sancionados por todos lados. No se dejen engañar. Vamos, luchemos, defendemos a nuestra Venezuela. Del que va es Nicolás. Marchando en contra de las sanciones y bloqueos impuestos por el imperio norteamericano. Hoy podemos decir que vamos a tener patria perpetua para siempre. Gracias, presidente Nicolás Maduro. Estamos aquí, más que nunca, firme con el proceso revolucionario. Luchando por este legado que dejó el comandante Chávez. Tierra de Bolívar. Estoy mirando la historia de muy cerca. Mi corazón levanta mi bandera. La esperanza está en la calle y nosotros venceremos. Claro que sí. Estamos en una gran movilización en contra de las sanciones de Biden. Este aviso para rato, que la revolución es irreversible y que el pueblo chavista está en la calle. Yo sigo con la revolución. Maduro, maduro, maduro. Yo sigo con la revolución. Yo desciendo a Venezuela el mejor país. Más nunca tenemos colonia de nadie. Somos un pueblo libre y soberano. Maduro, 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 maduro. Mi lealtad es para el amor. Mientras los gringos ya van bloqueo, aquí está un pueblo digno y trabajador. Luchando por la patria. Maduro más. Maduro más. Es impresionante la capacidad de convocatoria, de autoconvocarse en todo el país. Ahí estábamos viendo imágenes de Cocorote, San Felipe, del Guamache. Estábamos viendo imágenes del municipio Antonio Díaz también. Porque yo fui el sábado al Guamache, de sorpresa. Pero el viernes había habido una movilización gigantesca y ahí estuvo Diosdado. Impresionante. También en el estado Miranda, en el municipio en Charayave. Una belleza la de Charayave fue una cosa así, como de una película, pues. No sé cuánta gente había ahí. Miles. En el estado de Aragua, en La Victoria, el sábado. Es espectacular la movilización. Trataron de taparla, porque ese es el método. Censurarnos, taparnos. No existimos, pues. No existimos. ¿Verdad? Y exagerar cosas que son las que no existen. Ellos exageran una cosa. Puesta en escena. Tipo show. Pero lo que no es show, ni comiquita, es el pueblo chavista en la calle. Eso no es show, ni comiquita. Eso sí es gente. Gente y gente. Y una gente tarada en La Victoria. Impresionante. Síganse cayendo a coba, apellido, oligarca, títeres. Síganse cayendo a coba, pues. Como siempre, pues, autoengañándose. Como decía el ex bachiller marginal Mario Silva. Hoy licenciado en comunicación. Como cambia la vida, ¿verdad? También tenemos gente aquí del estado guárico. Camagüán. Naguará, Camagüán. No, no, no. Qué belleza. Camagüán. Camagüán que ha sido inspiración de poetas, de cantantes. Camagüán. Camagüán, los esteros de Camagüán, bueno, en el estado Lara, en Carora. Y son marchas locales, movilizaciones locales. ¿Qué es lo que debemos entender? Estaba reunido con el comando de campaña, ahora en la tarde, más temprano. Por eso es que Silia no vino, porque se quedó en la reunión. Silita es la jefa de estrategia. Ay, oligarcas y apellidos. Tengan miedo, porque cuando Silita como jefa de estrategia se pone en la jugada, lo que vamos, mira, es para la goma. Para la goma. Y la estrategia y la orden está dada. Movilización del pueblo organizado, de manera unitaria, convocante, envolvente, en lo local, en el barrio. En la zona, en la parroquia. Y después subiremos al municipio. Pero vamos por zonas primero, acumulando fuerza, movilizando fuerza. El Partido Socialista Unido de Venezuela, todas sus jefes, jefas de calle, comunidad y UVC, activado. Pim, pum, pa. ¿Verdad? Radio Bemba. Con los grupos de Telegram. Ahora vamos a armar grupos de Telegram, de acuerdo a Mario Silva. O de WhatsApp. El gran polo patriótico. Atención. Gran polo patriótico. Todos. Podemos. El MEP. El Partido Comunista de Venezuela. El PPT. La Alianza por el Cambio. Ayer estaba haciendo el TikTok. Y ingresó al TikTok al final. Un muchacho de Alianza para el Cambio. Robusto él, fuerte. ¿Ah? Mi saludo. Me saludó así, ¿ves? Estamos pendientes de vernos. ¿Ah? Estamos pendientísimos. Hora, la organización hora. La UPB, los Tupamaros. Atención, gran polo patriótico. A coordinarse y activarse en todas estas movilizaciones. Atención el nuevo y muy moderno movimiento futuro que ha nacido desde las bases sociales. Activarse. Ya los veo. Porque estaba en el Huamachi y de repente, un poco de muchachos con banderas, decía futuro. Están surgiendo de las catacumbas, el movimiento futuro. Y todos los movimientos sociales, culturales, colectivos, todo. De lo local. De lo local a lo regional. De lo regional a lo nacional. Autoconvocándose. Dice, bueno, a mí me gusta invitar. Hay varias invitadas. Invitados. De Cocorote. Está Omaira. Omaira. De Cocorote. ¿Ah? Sabroso. Esa visita allá a Río Claro. ¿Ah? Está Marnelis de el municipio Antonio Díaz. Margarita. Marnelis. Tubores, el Huamachi. Correcto. Aquí te pusieron el municipio Antonio Díaz. Marnelis. Además la recuerdo clarita. Ahí está en la imagen. Porque yo la vi entre el público. A Marnelis. Yo te vi. Y ella venía con una Virgen del Valle. Pero venía como llena de luz. Venía tan iluminada. Que resaltaba entre toda la gente que estaba ahí. Entonces yo paré. El vehículo. Párate, 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 párate. Le dije. Le dije a ella. Ven. Sube. Sube. Y ahí mismo la gente la agarró. Yo la agarré. La subí al capó del vehículo. Nos dimos un abrazo a Marnelis. Y me regaló esta Virgen hermosa que traje hoy para mostrarla. Pero que ahora está en nuestra casa. Llenándonos de bendiciones. La Virgen del Valle se vino conmigo. Desde el Huamachi. Marnelis. ¿Qué recuerdas tú de eso? Cuéntame. Sí, presidente. Así como usted lo cuenta, ¿no? Nuestra misión era, fue y la cumplimos, obsequiarle qué mejor regalo que nuestra patrona, nuestro más preciado que tenemos en la isla de Margarita. Nuestra gran patrona, la Vallita, patrona de los pescadores, patrona de Oriente. Al saber que usted se acercaba a la comunidad del Huamachi, bueno, nos organizamos el Poder Popular, las estructuras del partido. En realidad, quien le iba a hacer entrega de la Virgen, la persona designada en representación de todos, era una jefa de UBCH. Entonces, pero en ese momento fue tanta la multitud, la emoción. Tú eres de muchacha de esto para mí, dijiste tú. No, y bueno, cuando nos damos cuenta, yo tenía a la Virgen, me eché a correr y es cuando llego. La Virgen te eligió a ti, chica. Sí, lo entendí en ese momento y sí, fui la seleccionada por la Virgen. Ella me eligió para que fuese quien representara y le entregara ese... Y tú estabas muy emocionada. Sí, así como lo estoy ahorita, presidente. ¿Verdad? Yo me alegro mucho de haberte conocido. Allí, tú eres licenciada en Trabajo Social. Ajá. En Aguara, ¿dónde estudiaste? En la UDO, en Cumaná. En la UDO, Cumaná. Cumaná, no, yo... Y participas en la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela. Organizadora en el municipio de Tubore, organizadora del partido en el municipio de Tubore. Organizadora. No organizadora, tiene bastante trabajo, ¿verdad? Bastante. Ahorita estamos fully trabajando en batalla, como lo decía usted, con esa herramienta del 1x10. La herramienta que nos va a garantizar, nos va a garantizar ese 28, movilizar el voto seguro, presidente, para garantizarle su reelección y que usted continúe ahí con Vallita y con todos nosotros para adelante, presidente. Bendecidos estamos, Marnelli. Ahí, muy importante, fíjate. Estábamos hablándonos del comando de campaña ahorita. Muy importante, combinar la construcción del 1x10. Fíjate, le pregunté a Mario Silva. Emocionado, ¿qué es esto? ¿Qué es, Mario? ¿Y tú tienes tu 1x10? No, no lo tengo todavía. Ah, no lo tienes todavía. ¿Para cuándo lo vas a tener? Entonces, organiza esto el 1x10. En la calle. En la comunidad. La VCH. Pero aquí es clave la calle. Todas las calles, los equipos de calle con su 1x10. Bien organizadito. ¿Verdad? Y asumir tareas. Por ejemplo, yo vengo exponiendo la necesidad de construir un nuevo sistema. El sistema de calles, redes, medios, paredes y radiobemba. La radiobemba fue lo que salvó a la patria el 12 y 13 de abril del año 2002. Radiobemba. Ahora, por ejemplo, usted convoca una gran marcha. Hoy aquí en Caracas, en San Agustín, parroquia San Agustín, una marcha colorida, bella. Bella, de verdad. Para allá fue Dios dado. Y todo el equipo de campaña. Entonces, bueno, ahí arranca, pues. Los videos, las fotos, que la gente se toma en grupo, marchando, para acá, para allá. ¿Esa es la imagen de San Agustín? No, esa es del Guamache. Correcto, mira. Por ejemplo, en el Guamache. Pasó el sábado. El sábado. ¿Verdad? Apenas ustedes salieron de ahí. Mira, ahí está Dios dado, pues, en San Agustín. Apenas ustedes salieron de ahí, todo el mundo empezó a compartir en los grupos de WhatsApp la foto. Esa foto donde yo salía, o salgo, con Vallita aquí, con la Virgen del Valle. Se hizo girar. Y la bandera de Nueva Esparta. Eso ocurrió en todos los grupos de toda la isla. Y ahí la gente empezó a montarlo en su Instagram. Instagram, 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 Instagram. ¿Verdad? Live, 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 live. Así que, ¿qué se llama? Live. En TikTok. En Facebook. ¿Y en cuántas cosas se atraviesa por ahí? De las calles a las redes. A las redes. De las redes a los medios. A los medios. A los medios regionales. Si hay televisión, televisión. Si hay radio, radio. Si hay prensa escrita que todavía imprimen, prensa escrita. De ahí a las paredes. Que queden los recuerdos. Radio Vemba. Y de ahí a Radio Vemba. ¿Viste lo que pasó ayer? ¿Viste las cosas que bonitas? Incorpórate. Te das cuenta que nosotros somos el futuro, que somos la fuerza. ¿Qué opinas tú, Marneli? No, presidente. La emoción fue inmensa. Es como usted lo está comentando inmediatamente. Todo empezó a circular por las redes, por TikTok. Fue impresionante. Fue impresionante, de verdad. Y bueno, como le dije hace un momento, presidente. Cuente con el pueblo de Nueva Esparta. Con el municipio Tugores. Con el pueblo del Guamache. Con todos que el día 28 vamos a arrasar en Nueva Esparta. Tenemos muchos proyectos que necesitamos afianzar. Y eso lo vamos a lograr con usted adelante. Usted va a hacer o continúa su reelección. Y nos va a dar ese regalo. Nosotros acá en representación del municipio del estado de Nueva Esparta. Bueno, está mi persona. Están unos jefes de UVC. Está bien en la cara. Un aplauso a los jefes de UVC. De comunismo. Ajá. Estructuras. Las estructuras del partido. Pura mujer, ¿ves? Pura mujeres. Las mujeres al poder. Mujeres al poder. Batalladoras de allá de Nueva Esparta. Cuente con nosotros, presidente. Cuente con nosotros. Y ustedes, mujeres, cuentan conmigo. Claro que sí. Seguro, seguro en cambio. Por ahora y para siempre. Seguro. Venceremos, presidente. Por aquí tenemos también invitados especiales. Hoy hubo una marcha también gigantesca. Yo te di, mando en los videos. En la selva del Amazonas. Impresionante también. Eso es calientico. Hoy mismo, lunes. No de la semana pasada. Eso es calientico hoy. En la selva. En la selva. De la selva. De los árboles. De la tierra. Emergía un pueblo. Con un solo grito. El pueblo unido. Jamás será vencido. Impresionante. También por aquí tenemos invitados de varios lugares. De Charayave a Tamara Coromoto Tabárez de Torres. Charayave. Charayave, Charayave. ¿Cuánto de calor estaba haciendo ese día, por ejemplo? Uy, bueno, pues eso, bastante calor. Primeramente, bueno, quiero darle las gracias a Dios porque nos encontramos en este lugar. Primeramente a Dios. Gracias, presidente, por hacernos esta invitación. Este, nosotros como organizadora, primeramente de los consejos comunales, porque nosotros somos de la parroquia Las Brisas. En la parroquia Las Brisas tenemos en la comuna Diosdado Cabello. Así se llama nuestra comuna, presidente. Diosdado Cabello. Tremendo nombre tiene esa comuna. Sí, este, nosotros, bueno, ahí nos organizamos. Somos ocho consejos comunales. En la parroquia Las Brisas tenemos dos comunas, que es Flor de Araguanay y Diosdado Cabello. Ahí nos organizamos. Bueno, primeramente organizamos, hicimos lo que usted dijo. Empezamos a usar las redes para poder movilizarnos. Empezamos a usar las redes. Después de las redes, empezamos también nosotros a hacer el casa por casa, en calle, en cada calle. Estuvimos en esos lugares, empezamos a tocar las puertas, empezamos a explicarle a las personas cuál era la idea de nosotros de la movilización. ¿Por qué movilizarnos nosotros ese día? El por qué. En contra, sí, el por qué. Y por qué teníamos que estar ahí. Teníamos que hacer la movilización en contra de las sanciones de nuestro enemigo. Y la gente entendió, la gente entendió, se movilizó contento. Ahí llevamos pancarta, ahí estuvimos en ese lugar, estuvimos en Charayave. ¿Llevaron música? Sí, bastante. ¿Tambor? También, samba. ¿Samba? Hay que ponerle música, samba, tambor, salsa. Nosotros hicimos la movilización y usted decía que no sabía cuántas personas se movilizó. Yo lo voy a explicar un poquito. ¿Puedo explicarle un poquito? Explícame completico. Sobre eso, este, el puente de Albarenga, que es entre la, termina la parroquia de la Frisa y comienza a echar a llave, tiene 14 postes, ese puente, 14 iluminarias. De poste a poste son 25 metros, que tiene cada poste a donde va. Todo ese, todo ese puente estaba full, lleno y sobrepasaba. Impresionante. Nosotros multiplicamos lo que se llama, si usted multiplica, 14, 14 metros por 25, 14 postes por 25 metros, da la cantidad de 350 metros lineales que tiene el puente. Tiene 6 metros de ancho, los 350 metros, nosotros lo multiplicamos por 6 y da una cantidad de 2100 metros. En ese, en un metro cuadrado, caben 4 personas, pegaditos, vamos toditos pegaditos, 4 personas. O sea que si nosotros multiplicamos esos 2100 metros por 4, tenemos un total aproximado de 8400 personas que se movieron, presidente. Organizadamente. Organizadamente. Esta efectividad, el casa por casa, tocar las puertas, organizar los consejos comunales, porque tenemos organización de los consejos comunales. Hay que estar unidos. Unidos, unidos. La jefa y jefe de calle, comunidad, con sus consejos comunales, sin pelear. Sí, presidente, ahí estábamos más unidos que la pasta, como dice la propaganda, ¿sí? Mira, tú me recuerdas, yo era así como tú, igualito, porque yo fui jefe de algo así como de movilización, del movimiento bolivariano revolucionario de 200, con el comandante Chávez, por allá en el año 95, 96, y el comandante Chávez nos enseñó eso, a medir de verdad cuánta gente movilizábamos. Y entonces nosotros veíamos los actos, una marcha, un acto, una plaza, cuántos metros cuadrados, cuánta gente por metros cuadrados, y jamás nos caímos a coba. La clave del chavismo es que el chavismo no se cae a coba. El chavismo lo que va es trabajando, construyendo, avanzando, uniendo voluntades, como tú me explicas ahí en Chávez. Así fue, presidente. Y bueno, están los videos, donde se ve todo el puente completo, todo, todo lleno, y sobrepasaba también. O sea, que más de 8 mil. Más de 8 mil 400 personas. Es un cálculo conservador. Lo hicimos en el puente porque era lo que veíamos desde el principio, donde comienza hacia allá, donde termina allá, prácticamente hacia las brisas. Y si yo un día voy para allá, ¿ustedes movilizan a esa gente? Bienvenido, hasta más. Yo quiero ir para allá. Hasta más, presidente. Pronto, vamos para allá. Amén, hasta más. Bueno, mis saludos a los valles. Sí, una sola cosa, presidente, porque si llego allá sin decirle esto a usted, bueno, imagínese, porque es el poder popular. Seguían del poste. Sí, el poder popular que me decía cuando supo que yo venía para acá, en el 2017, cuando usted nos hizo una visita a Santa Teresa, usted aprobó un proyecto de agua. Es la aducción de donde va, la aducción del aeropuerto Caracas hacia la parroquia Las Brisas. Ahí son pocos, pocos metros. El gobernador a nosotros nos habilitó... ¿Cuántos metros más o menos será? Conchale, de verdad, que ahorita no manejo mucho la cantidad, pero sí sé que se lo voy a decir. Nosotros, allí el gobernador nos habilitó tres pozos y se superó bastante, o sea, bastante. El sistema del agua, correcto. Sí, sí, al sistema del agua. Pero con esto nosotros ya beneficiaríamos más de 15 mil familias que viven en la parroquia Las Brisas. Y es muy poco lo que falta, muy poco, me dijeron a mí que era lo que falta. Entonces, bueno, yo le digo esto a usted, para... El proyecto está en Hidrocapitán, eso fue en el 2017, para que usted nos eche ahí su manito, ahí, ¿oyó? De inmediato. Entonces, es para eso, para que... Ministro Coronado, Ministro Coronado, usted mañana corona a las 7 de la mañana en el sector de Las Brisas con Tamara y todo el equipo de trabajo y me trae una respuesta y una solución... Gracias. ...para que eso se haga la conexión de inmediato. De inmediato. Muy bien, gracias. No, te digo gracias a ti. Que Dios me la bendiga. Que Dios me la bendiga a usted también. Amén. Mira, y por aquí traemos de la victoria a una compañera, luchadora histórica de la victoria, verdaderamente de la victoria, Yolanda Soler. Yolanda, bienvenida. Cuéntame esta experiencia tan maravillosa el sábado. Buenas noches a no presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y jefe de nuestras Fuerzas Armadas. Este, señor presidente, eso fue algo que no haya explicaciones de la emoción, de la felicidad, de que haya sido escogida nuestro municipio guerrero revolucionario chavista madurista. Yo vengo de la parroquia rural Las Guacamayas, que está ubicada al este de la victoria. Correcto. Este, movilizamos, hicimos el trabajo unidos. Los, tenemos nuestra comuna llamada agroecológica Valle de Guacamayas, donde convivimos 16 consejos comunales. Tenemos nuestras estructuras cumpliendo las peticiones de nuestro máximo partido, de empezar a hacer la elección de las bases para arriba. Elegimos 42 voceras de calle del partido. Tenemos nuestros 16 líderes políticos de comunidad. Tenemos VT2, una se llama Ricardo Montilla, la otra se llama Escuela de Comunicación, Escuelita Vieja. Tenemos también nuestro equipo político, que lo conforman 20. Tenemos nuestra organizadora política, de nombre Rosibel Sifonte. Allí hicimos un trabajo puerta a puerta, casa a casa. Nos unimos todos los consejos comunales. Tenemos nuestras 25 jefes de distribución CLAS. Y tenemos nuestras 42 jefes de calle CLAS, que es su proyecto, señor presidente. Tú eres impresionante, Yolanda, con esa memoria, con esa precisión. Ah, sabe al detalle todo. Señor presidente. Qué fuerza mental tiene. Y de verdad, este, tenemos nuestro círculo de abuelos, que bajamos todito para la victoria. Movilizamos para la victoria 1.500 personas para usted, señor presidente. Para la patria. Para la patria. Para la patria. Es una región histórica, la victoria. Allí estuvo la patria resistiendo nuestra juventud. Sí, señor. Y ese espíritu quedó ahí para siempre intacto. El paso de los libertadores, el municipio José Félix Rivas. Sí, eso nos lo estaba explicando el ciudadano alcalde, lo que se llamaba el paso de los indios. Entonces, él no explicaba todo eso. De verdad, él a nuestra parroquia, mire, lo invitamos. Vaya para que coma cachapa para allá. Voy pronto. Con chicharrón y con queso de mano. Y vaya para que coma mango. Allá va lo que usted quiera. Que si de piña, que si manga, que si de hilacha, lo que usted quiera allá. Vaya visitando. Allá usted va a tener un pueblo esperándolo con los brazos abiertos. Yo te voy a dar un abrazo, Yolanda. Te voy a dar un abrazo. Me da una gran alegría que hayas venido. Y conocerte, Yolanda. Que Dios te bendiga. Amén, señor presidente. Que Dios me la cuide. Amén, señor presidente. Y esa mente privilegiada que tiene. Tiene todos los números. Tiene todo el orden. Sabe todo. Y si hay un pueblo educado, formado, con esta conciencia, como tiene Yolanda, como tienen todos ustedes, y Dios está con nosotros. Amén. ¿Quién en contra? Nada, señor presidente. Por eso, este segmento me encanta. Con Maduro, más pueblo. Sigamos movilizados en lo local. Y ahora nos vamos con Maduro, más economía. Adelante. Gracias, Sando. Maduro, más. Más economía. Y hoy tenemos aquí gente extraordinaria, porque en los últimos 10 días disparamos 40.000 y pico de financiamientos para mujeres. Y el jueves, creo que fue, el viernes, 40.000 y pico para jóvenes. Buscando impactar a quienes tienen ideas, verdaderos emprendimientos y que saben hacer el milagro de hacer muchísimo, muchísimo, con lo que les llega. Saben por qué todos los días lo están haciendo. Aquí tenemos varios invitados. Quiero saludar a la ministra de la Mujer, Delis Álvarez, coordinadora de la Gran Misión Venezuela Mujer, a la coordinadora de la Gran Misión Venezuela Joven, Génesis Garbet. Se ha convertido en una influencer. También a la presidenta del Fondo Nacional de Emprendimiento, que cada vez adquiere más poder, más fuerza para ayudar a los emprendedores y la emprendedora, la doctora Marjorie Bargiela. Pero tenemos aquí, uno, dos, tres, cuatro y cinco emprendimientos. Vamos a empezar por Midali Susana Ibarra Barreto, ¿verdad? Sí. Midali. ¿De dónde eres tú, Midali? Bueno, yo soy de la avenida Casanova. De la avenida Casanova. En el edificio Sevilla, entregado por mi presidente Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Y tienes tu emprendimiento ahí? Sí, ahí tengo mi emprendimiento. Desde el 2022 comencé con bisutería, carteras. Y ahorita para el 2024 comencé en otro proyecto, que fue de las hamburguesas y comidas rápidas. ¿Verdad? Sí. ¿Cambiaste de ramos? No, 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 he cambiado. No he cambiado. ¿Los dos? Los tengo los dos, sí. Me piden bisutería, traigo bisutería. Me piden cartera, traigo cartera. Este, y las hamburguesas y la comida, las hamburguesas todos los días. Y lo que es la comida rápida. Porque es bastante trabajo, ¿verdad? No tanto. ¿No? No tanto, no. Porque, porque yo le pongo una hora estipulada para yo sacar mis pedidos, pues. Y lo que es el arroz chino y la, sí, el arroz chino con chosué, lumpia, los días sábados. Y los demás días, sí son. Yo no he almorzado, hija. Ay, me hubiese dicho, pero. Tú hubieras hecho un pedido. Me hubiese dicho y le digo. ¿Cómo es eso de pedido? Ah, bueno, que yo tengo mis clientes, ellos me pasan un WhatsApp y me hacen el pedido por lo menos de cinco. Cinco hamburguesas, yo se las preparo y se las llevo hasta el sitio que tengo que llevárselo porque también tenemos, hacemos de domicilio nosotros mismos. No puedo hacer un pedidorita para nosotros aquí. Sí, yo se lo puedo, se lo puedo mandar a hacer inmediatamente. Y llega a final de programa. A final de programa. ¿Quieres que se lo mande a montar? De una vez. Ah, bueno. Pero si cebolla, yo no pongo cebolla. No, no. Mi hamburguesa no lleva ni cebolla, ni tomate, ni la chula, nada. Esa es la que me gusta a mí. Lleva chuleta, pollo, jamón. Pero fíjate, ¿ves? Jamón, queso amarillo. Esas modalidades, porque yo me imaginaba a la vieja romana, a la vieja usanza, yo te imaginaba a ti en el puestico de hamburguesa, preparando la hamburguesa ahí como en la calle del hambre, pues. No, no, no. Mi ayudante es mi esposo. ¿Verdad? Sí, estamos los dos ahí en ese proyecto. ¿No vino para acá tu esposo? No, no, no. ¿Cómo se llama tu esposo? Ronald Kumana. ¿Lo dejaste grabando? Ronald Kumana. Sí, lo he estado grabando. Ronald, ¿cómo van las hamburguesas hoy? Ah, que prepare el pedido, Ronald. Póngase los pilas. El delantal y mira. Ah, preparar, pues. Mira, también tenemos aquí presente a Daniela Alejandra Salazar. ¿Verdad, Daniela? ¿Tú vienes de dónde, Daniela? Yo soy de San Martín, Capuchinos, pero mi emprendimiento lo tengo en la parroquia Carayaca, en el sector Las Lapas. Mi emprendimiento es de siembra. Eh, surgió con la ayuda de familiares, donde sembramos con amor en tierras venezolanas. Este, ahorita tenemos sembrado fresas, tenemos calabacín, zanahorias, carabotas, tomate de árbol, mora, durazno. Y tú aprendiste eso de la siembra, ¿cómo? Cuéntame. Sí, bueno, con mis familiares que viven allá arriba. Ya tenían la experiencia. Y ellos me enseñaron. Mira, esto es maravilloso, ¿ves? Porque ella es una muchacha de 22 años, apenas. ¿Ves? O sea, nacida y criada en la ciudad. Como yo, pues. Yo soy un muchacho apartamentero de Caracas. Uno apenas aprendía a sembrar una carabotica en una compota. Eso es lo único que le enseñaban a uno. Sí. La carabotica crecía y después te olvidás de la carabotica. Después la veía seca por allá al mes, ¿no? Pero que esta generación se interese en eso, en la tierra, en la siembra, es una cosa maravillosa. Sí. Y quiero darle muchas gracias a usted, presidente, por crear la gran misión Venezuela Joven, por apostar a los jóvenes que sí podemos, sí podemos emprender y lograr todo lo que nosotros nos propongamos. Bueno, yo le doy gracias a ustedes por creer en la gran misión Venezuela Joven. Génesis, ¿qué me puedes decir de este primer paso que hemos dado lanzando 40 mil financiamientos? ¿Qué es el preludio de nuevos financiamientos que vienen mes por mes? ¿Qué me dice Génesis? Bueno, presidente, muy felices de que nuestra generación, la más joven, que le ha correspondido enfrentar el bloque económico, sea parte de la transformación económica de nuestro país. Que pueda transformar una dinámica en la que, como usted dice, nos quieren agachar la mirada, pero lo que logran es que la juventud se levante. Lo que logran es que una muchacha de la ciudad regrese también a tocar esa tierra y a cultivar y dar el fruto de esa comida que es nuestro pueblo y que es base fundamental de nuestra soberanía. Y así como ella, hay más de 40 mil jóvenes que usted el viernes, diciéndolo, automáticamente les llegó su crédito y que nos envían y nos escriben por las redes sociales, que están muy emocionados, sobre todo porque es un impulso de que alguien cree en ellos. Ese financiamiento después es retribuido porque al ser retribuido se multiplica en 40 mil más. Y yo estoy consiguiendo otra platica para 40 mil nuevos, con la otra platica 40 mil, 40 mil son 80 mil y así lo que vamos, mira, creando, 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 creando y en 3, 4, 5 meses podremos estar dando 80, 100 mil financiamientos que le llegan a ustedes, muchachos, para que ustedes sigan creyendo en su capacidad de trabajo, en su capacidad de innovación. Mira, este es el mejor dinero, el mejor dinero, el que se le da a la mujer, el que se le da a la juventud, a través de la gran misión Venezuela Joven, la gran misión Venezuela Mujer, es el mejor dinero que se puede invertir. Porque además, como tanto se dice durante tantos años, no les des el pescado. ¿Te han escuchado eso? Yo he escuchado eso desde que yo tengo 5 años. No les des el pescado, enseñan a pescar. Ni le daban el pescado ni le enseñaban a pescar. Ahora estamos, no solo a pescar, a crear, a producir, a pensar, a ser gente sujeto independiente. Porque el emprendimiento los hace a ellos y a ellas sujetos independientes, jóvenes independientes, mujeres independientes. Útiles, que van creciendo, ¿ves? De bisutería a las hamburguesas. Y de las hamburguesas, quién sabe, para dónde más, ¿verdad? Porque además, Daniela me dice que está produciendo frutas y vegetales. ¿Y dónde coloca esa producción, Daniela? Bueno, este, los miércoles tenemos una ruta aquí en Caracas, despachamos lo que traemos, lo que sembramos. Y los domingos, si no, los compran ahí en el terreno, la misma gente de la colonia. Imagínate, ¿ves? O sea, salen los miércoles, cumplen su ruta, ¿verdad? Y luego los domingos, que la gente está más descansadita, les llegan allá y les compran todo fresco. Fresco, bueno, sabroso, orgánico además, porque en Venezuela estamos produciendo de manera orgánica. Aquí también ya conocimos el caso de Midales, el caso de Daniela. Vamos a darle la palabra a las minorías, a los hombres. Aquí está José Ismael Serrano Alvarado. Tienes nombre de salsero. José Ismael, cuéntame tu experiencia. Bueno, primero que nada, buenas noches. Bueno, agradecido por la oportunidad de ir por el espacio y por el proyecto que usted está lanzando para todos nosotros. Bueno, mi emprendimiento se trata de, yo elaboro charcutería, todo lo que conocemos por charcutería. La diferencia entre el producto que yo hago y, digamos, el producto tradicional, es que este producto no tiene ningún tipo de aditivo químico. Eso lo hace un producto más saludable. Para darle como unidad más específica, el, digamos, el principal aditivo químico que se utiliza en la industria es para el conservante. En este caso son los nitratos y los nitritos que están relacionados a problemas de cáncer, cáncer colorectal. Un estudio que salió por ahí en 2015, si mal no me equivoco. Esto es sustituido por productos, extractos de frutas y vegetales que son, bueno, son naturales y se usan para darle una carga antimicrobiana a estos derivados cárnicos, de manera que se conserven en el tiempo. Y así mismo... O sea, los conservas con un producto que mantiene el carácter saludable del alimento. Sí, de hecho, claro, este producto que yo utilizo yo lo traigo de afuera, lo traigo de Europa. El fabricante de este producto no te dice exactamente qué es, por una cuestión de propiedad intelectual, pero ellos lo venden como extractos de frutas y vegetales naturales. Que está muy dado ahora. Correcto. En las nuevas tendencias alimentarias, porque la tendencia alimentaria del mundo... Sí, precisamente en Europa hay mucha presión por parte de los gobiernos europeos, por parte de la Unión Europea, en, digamos, en presionar un poco más a los fabricantes, a buscar alternativas naturales para evitar daños a la salud. Claro, José Ismael, porque se impuso un formato mercantilista, exacerbado mercantilista, y la industria de alimentos mundial impuso costumbres de consumo que vienen dañando la salud de manera marcada en los últimos 50, 60 años. No era lo mismo que se alimentaban nuestros bisabuelos, tatarabuelos, con el alimento que se nos impuso. Y todas estas enfermedades que se han exacerbado, la enfermedad del Alzheimer, que hace ciento y pico años no existía como ahora, el mal de Parkinson, la diabetes, la hipertensión arterial incontrolable. Todo eso viene de una alimentación que se impuso de una industria alimentaria que de verdad enfermó. Y como hay conciencia mundial de ese tema, es que están surgiendo estas nuevas corrientes, José Ismael, que tú representas con tu propio producto. Sí, correcto. Es tal cual lo que usted acaba de decir. Hay muchas enfermedades que se dicen que no se saben de dónde vienen, pero realmente vienen por una mala alimentación. O sea, por toda esta cantidad de químicos que se le echan a los alimentos para conservarlos y que a la larga perjudican a la salud. Por ejemplo, este producto lo pueden consumir personas que sean intolerantes al gluten o que sean alérgicos a diversos tipos de conservantes o de, por ejemplo, a la soya. ¿Qué trajiste de tu producto, José Ismael? Ahí, hoy solamente, tengo listo y listo tres productos para sacar al mercado. ¿Cuáles son? De momento tengo jamón de pollo, tengo jamón de pierna, jamón ahumado y chorizo italiano. Realmente cuatro, me peleé por uno. Aquí los tenemos, ¿viste? Aquí tenemos dos nada más hoy. Medio chance de tener los otros listos. Correcto. Este sería el jamón de pollo. Con una arepita caliente. Y este es increíble, este es jamón ahumado. Jamón ahumado, mira. 100% saludable, no tiene nada que pueda... ¿Y quién creó esto? ¿Quién inventó esto? La mente maravillosa de un joven venezolano con su emprendimiento. Te felicito, José Ismael. Te felicito, vale, de verdad. ¿Me lo puedo llevar? Sí, todo. Con una arepita ahora, Silita. ¿Me esperas con una arepita ahí? O sea que es sabroso, pero no es saludable. Arepita frita, o sea que uno le pone un huequito en el medio. Ay, Dios mío. Es arepita caliente. Tú le pones esto encima. Con un marroncito. Bueno, José Ismael. ¿Qué música te gusta a ti, José Ismael? En verdad, la que suene. ¿La que suene? Algo así, sí. Bueno, yo también. Creo que yo me decanto por los gustos de José Ismael. La que suene, la que venga es buena. Bueno, también vamos a conocer la experiencia de otra muchacha, de Carla. Carla, cuéntame tu experiencia como emprendedora. Buenas noches a todos. Gracias, presidente, por invitarme a estar aquí y por apoyar a la juventud con ese crédito que nos está dando para nosotros avanzar y para que el día de mañana seamos unos grandes emprendedores. Mi emprendimiento es en calzado. Viajo al estado Lara, compro calzados a mayor y los traigo a Caracas. No los traje hoy porque me llamaron y estaba hoy en las fotos del acto de grado de mi hijo. ¿Verdad, chica? Vente para con Maduro más. Yo dije, bueno, si Maduro más yo para allá voy. ¿Qué grado que estudia él? Este, tercer nivel, tiene cinco años. Qué bueno. Se está graduando de tercer nivel. Sí, va para primer grado. Va para adelante, qué belleza. ¿Cómo se llama tu hijo? Matías Pérez. Matías, ese nombre es muy bello. Matías, si estás despierto todavía, mi saludo desde aquí. Bueno, presidente, yo vengo, no le traje mi producto porque obviamente salía apurada, estaba en el acto del niño, pero estoy muy, muy, muy agradecida con la invitación y muy agradecida con el apoyo que nos está dando. Bueno, Carla, yo soy el que agradece que Dios nos dé la oportunidad de apoyar a los que merecen ser apoyados en su trabajo, en su emprendimiento. Bueno, aquí tenemos a dos mujeres muy empeñadas en este trabajo. Se trata de la ministra Delis Álvarez y de la doctora Bargiela. Conversadito, ¿cómo ha estado este trabajo de buscar, seleccionar, apoyar con los créditos? Adelante, por favor. Bueno, presidente, primero ver estas experiencias de las chicas y muchachas, como usted dice, somos eternamente muchachas las mujeres, y del amigo presente nos hace saber que no hemos agrado en el mar, presidente. Fíjense que, primero, ver cómo la mujer todos los días se suma más al emprendimiento. Mujeres en todas sus etapas, estamos hablando desde la niñez hasta, bueno, las que somos ya no tan jóvenes. Pero, además, presidente, ver cómo, tiempo atrás, antes de la revolución bolivariana, nos vendían una economía, presidente, que era absolutamente rentista, y que los pequeños emprendimientos que podían darse, que eran sin apoyo, como usted dice, sin darnos el pescado ni sin enseñarnos a pescar, también lo dirían mucho al comercio. O sea, recordar eso que nos decían, este, compra y vende más barato. O sea, como para que el pueblo venezolano no arrancara su rumbo hacia el emprendimiento y hacia la producción. En los números del emprendimiento, presidente, que nos parece importante resaltar, es que, en el caso de Crédit Mujer, 53% son créditos otorgados para el comercio. Eso parece un número muy grande. Pero es que, tiempo atrás, la mayoría de los créditos y los financiamientos eran para créditos de consumo y para el comercio. Hoy, ver a la mujer, y Crédit Mujer, enfocado 37% para la producción, para manufactura, para lo productivo, nos hace saber que nuestro pueblo, las mujeres y la juventud, van enrumbados en lo que usted, presidente, ha dicho, tenemos que diversificar nuestra economía. Por lo menos ver a esta chica tan joven y verla en el área de la producción agrícola, eso es algo que no podíamos imaginarnos, a una mujer y joven interesada por la producción agrícola, o sea, que es un área verdaderamente de desarrollo y que verdaderamente aporta a nuestra economía. Ver a un chico interesarse por, no solo la producción de alimentos, sino que además están pensando en la salud, están pensando en los buenos ánimos alimenticios. Ver también a Miladis, que es madre, que es esposa, que es jefa de familia, hablar de su emprendimiento y decir, no, yo no me quita tiempo, porque es mostrar la mujer también en su capacidad grandiosa de administrar los recursos, porque además tenemos menos mora, las mujeres somos buenas pagas, como usted dice, pagamos, somos buenas pagadoras. Pero además también, no solo la administración del recurso, sino la administración de su tiempo. Es madre, hace cartera, ropa, también me mostró unas muñequitas, nos mostró bicicleta y hace de todo, pero además las noches se dedican, porque entonces aquí lo que vemos, presidente, es la voluntad de la juventud y de las mujeres, no solo en emprender de manera individual, sino en realizar grandes aportes a nuestra economía. Y eso es lo que ha marcado la pauta, fíjate, ¿cuándo empieza la economía real a crecer? En medio de la pandemia. En medio de la pandemia. ¿Quién iba a pensar eso? Nadie. Nadie es nadie. Nosotros entramos a la pandemia, un, si mal no recuerdo, el 16 de marzo de 2020. ¿Cuándo llegaron los primeros casos de Europa y, bueno, era la alerta mundial, una pandemia, no sabíamos qué iba a pasar en el mundo. Y aplicamos el método de la cuarentena voluntaria. En Venezuela nunca fue obligatoria. Voluntaria. Siempre partimos del hecho de confiar en la conciencia de la gente. Que las familias se cuidaran, que las comunidades se cuidaran. Luego inventamos una cosa que fue invento de aquí, solo se aplicó en Venezuela el 7 más 7. Y entonces fuimos, vamos a flexibilizar, 7 días y 7 días de cuarentena. ¿Y cuándo empieza a recuperarse? Precisamente el último trimestre del año 2021. ¿Por qué? Porque la gente aprovechó su etapa de cuarentena para pensarse mejor, para repensarse, para planificarse, para crear cosas nuevas. Fue increíble. Es el éxito del proceso de recuperación económica, que descansa sobre el trabajo de millones de hombres y de mujeres. No solamente en las ciudades, emprendimientos, pequeños, micros, medianos, grandes, sino en el campo también. Ahora, aquí tenemos una experiencia que la estoy dejando de último porque me impresionó. Yo quisiera que la doctora Barriela, que está como presidenta del Fondo Nacional de Emprendimiento, este fondo nuevo que creamos hace más de un año. ¿Cómo ve este proceso de emprendimiento, doctora? Bueno, señor presidente, la verdad es que el proceso de emprendimiento y la evolución que en los dos cortos años que tiene el fondo, no tiene uno, ya cumplimos dos años. El 2-2 del 22. Vamos creciendo, vamos creciendo. Es así, 2-2 del 22. Así fue, en esa fecha fue creado. A las 2 y 22. Es correcto, más o menos. Bueno, realmente el trabajo, el esfuerzo lo estamos viendo y ahora es que se están recogiendo los frutos. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo básicamente el emprendimiento lo califico y lo englobo dentro de la capacidad de soñar. Y soñar a cualquiera de las etapas en las que nos encontremos. Estamos hablando de sueños, que ya va a saber de qué sueños se trata, ¿sí? Que es maravilloso, de sueños de cada uno de los jóvenes y las mujeres que están aquí. Y quiero aprovechar y comentarle que nunca es tarde para soñar. Porque la señora Yolanda, la señora de buena memoria que estuvimos hablando ahorita. De la Victoria. Es así, de la Victoria, que estaba sentada al lado mío, me dijo, usted sabe que yo tengo un sueño. Que yo siempre quise hacer una venta de helados, de heladitos en mi casa. Yo le dije, señora Yolanda, llegó el momento de cumplir su sueño. Nunca es tarde y hoy aquí está para eso. Y los primeros helados me los tienes que vender a mí. Es así. Soy tu primer comprador, Yolanda. Bueno, cuando salga de esta gripe que cargo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que debemos resaltar? Que nunca es tarde para soñar. Que nos enfoquemos en ese sueño. Y si no es tarde, pareciera que tampoco es temprano. Es así. A cualquier edad. Porque aquí, efectivamente, señor presidente. Aquí tenemos una experiencia maravillosa. Viene acompañada de su querida madre, Vanessa Alejandra. ¿Está por aquí? Sí, señor. Vanessa Alejandra. Aquí está con su hija, Arianna Camila Blondel Bellorín. Arianna Camila. 11 años de edad. Ya emprendedora exitosa. Cuéntame, Arianna. Arianna. Bueno, presidente. Un gusto volver a hablar con usted. Porque en noviembre tuve la oportunidad de entrevistarla. Porque además de ser emprendedora, también soy talento del canal Vive TV. Bueno, para mí, ser emprendedora es demasiado. O sea, de hecho, le quiero dar las gracias a apoyar a los niños emprendedores. Bueno, para mí, mi inicio como emprendedora fue que yo desde chiquita siempre quise ser diseñadora de modas. Y mi mamá... ¿Y tú te acuerdas de qué edad, por ejemplo? Que te nació esa idea. Desde chiquita, cuatro años, por ahí. ¿Verdad? Y entonces mi mamá consiguió un grupo, un curso por Instagram de diseño de modas para niños. ¿A esa edad ya? No, hace dos años. ¿Hace dos años? Yo tenía 9 años. Y ella dijo, vamos a meterte. Mi mamá pensó que iba a salir haciendo ropa para Barbie. Pero cada día traía una prenda nueva. Y ahí nació este aprendimiento. Ahorita estoy formando una marca de ropa para niños. De hecho, presidente, me invitaron a la cumbre regional de niños emprendedores en Colombia. Y estamos trabajando muy duro para poder participar ahí. Porque además voy a representar a Venezuela. Voy a ser la primera niña emprendedora venezolana en participar en esa cumbre. Una guaragüe. Mira. Yo quiero invitar a tu mamá. Tu mamá está filmando. Tú sigue filmando. ¿Ah? Ven aquí. Tu mamá se llama Vanessa Alejandra. Ven, mamá. Siéntate aquí al lado mío, Vanessa. Mira, Vanessa. No, no. Aquí viene a la silla, Vanessa. Qué maravilla de hija. Si le prestas un micrófono, sería mejor, ¿verdad? Eso por aquí salió. Mira. Vanessa. Vanessa Alejandra. Es un hombre bellísimo también. Gracias. Y el nombre de tu hija también. Gracias. Arianna Camila. Gracias, presidente. Cuéntame esta experiencia maravillosa que tiene tu hija. Bueno, presidente. Acerca más el micrófono. Básicamente, como madre, como miembro de una familia, porque no solo el apoyo de mamá. Está papá, está hermano, están maestros, están compañeros de trabajo. Fue darle la oportunidad a Arianna de ser lo que ella quiere ser. Ella siempre nos dijo, como lo contó, a los tres años que quería ser diseñadora de moda. Ella siempre se combinaba la ropa, tuvo curiosidad por las telas, por las combinaciones, la textura. Estaba en una escuela con un método donde no usaba uniforme, entonces, bueno, ella iba de lo más arreglada para su escuela. Un día vimos la oportunidad de que hiciera un curso y la sorpresa es, como ella lo dice, que salió haciendo ropa. Salía con pantalones, con blusas, con vestidos. Hoy en día, Arianna ve una ropa y dice, eso lo hago yo, y solamente compramos la tele y ya la reproduce. ¿Y cómo haces? ¿Tú lo diseñas? ¿Cómo haces eso? Eso fue un regalito que le trajo a Mario. Aquí tengo el de usted. ¿Me traje tu regalo? Sí. Pero cuéntame cómo lo diseña. Me llama la atención. Bueno, yo saco el patrón con las mismas medidas y confecciono y coso hasta que ya está listo. Y el último detalle es la etiqueta. Una guaray. ¿Y la etiqueta qué dice? Arianna Blondel, hecha por una niña venezolana. ¡Excelente! Mira, estoy intrigado, quiero ver qué trajiste. Con el permiso de ustedes. Vamos a ver. Arianna. Tú estás grande, ¿vale? Porque cuando te conocí estaba más chiquitica. Vamos a ver. ¿Qué tal? Manesa, ayúdame aquí, por favor. Dos centímetros más de la mitad. Sí. Ah. Mira, vale. Tremendo suéter. Ah. Y hecho por una niña venezolana. Ah. Qué belleza. Para que ustedes vean, solo hay que creer en la fuerza propia. Es así. Y esta generación, como yo vengo diciendo, es la generación genial. Ah. Te felicito. Ah. Espero que lo disfrutes. Seguro que lo voy a disfrutar. ¿Nos tomamos una foto? Vénganse todos, pues, por acá. El emprendimiento. Gran misión, Venezuela joven. Gran misión, Venezuela mujer. Emprendedora, emprendedores. Los felicito. Crean en su propia fuerza. Para que Venezuela tome el camino más grande que pueda tomar. Que es el camino de la Venezuela potencia. Vamos a dar un aplauso a estos emprendedores. Muchas gracias. 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 Te felicito. Gracias. Bueno, cuídense mucho, pues. Bueno, el músico. ¿Lo quisieron hacer? Sí, seguro. Muchas gracias. ¿Cuál está de mí? La influencer. Mira, se me olvidó decir. Venezuela más música. Con Maduro más música. Porque tenemos otra vez aquí en el estudio la revelación del año. Factor M. Wisto Mayenilla. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, contentos y complacidos de estar aquí. Ya, ahora los domingos ya no digo familia. O sea, que yo decía familia. Ahora digo factor M. Factor Maduro. La verdad es que el programa ha sido extraordinario. Ha estado lleno de gratas sorpresas. Esa esperanza se convirtió en letras, se convirtió en música, se convirtió en canto. Todos los domingos a las siete de la noche se presentan cinco nuevos participantes. Son cientos las canciones que han llegado a nosotros y que siguen llegando. Y bueno, con este jurado de primera línea, el potro Antonio Álvarez, Omar Enrique Chucho, Omar Aseo de la Gran Misión Venezuela Joven, Génesis Garoé, Camila Fabri, defensora de los derechos humanos y también en la producción y la presidenta de TV, Marlinda. Así que, de verdad que cada programa nos llena de mucha emoción. Este domingo, la aguja del rating, como todos los domingos, hizo pa, 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 pa. Y le hemos traído hoy tres solistas que se presentaron el domingo, o sea, ayer, y un dúo. Así que, bueno, ya se los voy a presentar de inmediato para que los disfrute toda Venezuela. De inmediato recibimos a María Antonia León, de 64 años de edad. La nación, el atillo de Estado Miranda, solista del género Trova, y participa con el tema escrito por ella, Razón y Verdad. Adelante. Este es el canto para el pueblo, y para Maduro, el triunfo. Como el testigo en el tiempo, con una historia sin fin, como puntero del pueblo, labraste es el porvenir. Hizo camino por patria, herencia está a libertad, señalza pa' un bravo pueblo, hermano es la verdad. Como el fusil que va armado, litado en el punto de honor, victoria en punta a la lucha, devuelta en revolución. En la unidad mil batallas, enjuntas con mil razón, Maduro anda tu pueblo, obrero al son mayor. Dejo en alza con respeto, la gran pata tricolor. Son ocho estrellas de historia, Bolívar Chávez la unió. De los saberes de patria, se encarnan en mi memoria, hoy somos los descendientes, de los que hoy habla la historia. Y si la patria nos llama, pues la patria tú y yo, con vista al frente soy, pueblo devuelta en revolución. El aplauso fuerte para María Antonia León, gracias María Antonia. María Antonia León, te dicen Toña, te vi anoche, te felicito. Gracias mi presidente, mil bendiciones tengas. Que Dios te bendiga, muy hermosa tu voz, te felicito. Gracias, gracias Antonia, te queremos. Ahora presidente, vamos a recibir a Osí Jaranzazu. ¿Qué pinta está mejor? ¿Cuál de las dos pintas? Esa chaqueta se la regalé yo. Tengo un estilo fashion. Felicito. Gracias, gracias, presidente. Osí Jaranzazu, de 19 años de edad, nació en Caracas. Y José Rebolledo, de 28 años de edad, ha nacido en Tinaquillo. Estado Cogedes, dúo musical del género merengue urbano, participan con el tema Rumbo a la Victoria. ¡El dúo maravilloso! ¡El dúo maravilloso! Recto de la historia y juntos con lealtad, vamos rumbo a la victoria. Por un mejor futuro para mi tierra y mi gente. Vamos con Nicolás Maduro, presidente. Por un futuro más seguro para mi tierra y mi gente. Vamos con Nicolás Maduro, presidente. Nicolás Maduro, nuestro presidente. Hombre solidario que marca lo precedente. Leal y valiente, social y consecuente, dando respuesta inmediata a toda la gente. Diariamente impulsando una palla productiva, siguiendo el legado de Chávez y Bolívar. Nadie lo derriba, siempre con el puño arriba. Necesario es vencer como José Félix Rivas. Y una iniciativa, sus palabras son acciones, cada día alcanzando las siete transformaciones. Buscando soluciones, avanzando con firmeza. Revolucionarios de los pies a la cabeza. Y con su programa Maduro más, atiende a su pueblo de forma eficaz. Vamos con lealtad, todos a votar con. Con Nicolás Maduro se quino hasta el final. Porque estamos del lado correcto de la historia y juntos con lealtad vamos rumbo a la victoria. Porque estamos del lado correcto de la historia y juntos con lealtad vamos rumbo a la victoria. Con un mejor futuro para mi tierra y mi gente. Vamos con Nicolás Maduro, presidente. Por un futuro más seguro para mi tierra y mi gente. Vamos con Nicolás Maduro, presidente. Con un mejor futuro para mi tierra y mi gente. Yo voy con Nicolás Maduro, presidente. Con Nicolás, Maduro Presidente. ¡Bravo! ¡Josí y José! Felicidades, muy bueno. Muy bueno. ¿Ah? Tiene mucho futuro, ¿viste? Tiene una voz afinadita, buen compás, buen carisma. Va a llegar lejos. Felicidades. Que Dios lo bendiga. Gracias. Y recoger en la tierra de la primera combatiente, Silvia Flores. Bueno, ahora tenemos a Carlos Rodríguez. Miguel Zulia, de 29 años de edad, nació en Maracaibo, solista del género merengue urbano, participa con el tema Maduro está contigo. ¡Agrante! Buenas noches, presidente. ¡Jani, el que va a Venezuela! No sé cómo explicar lo que hoy siento. Dejar atrás lo que vive es inmenso. Es que te pienso, te dibujo sin mis sueños, sin un lienzo. Soñando despierto, Maduro está contigo, en la buena y en la mala. Maduro es ese amigo, que siempre te acompaña. Maduro está contigo, en la buena y en la mala. Maduro es ese amigo, que siempre te acompaña. Amor y vida, amor y vida, somos familia, somos familia, con mi corazón tenemos, patria por toda la vida. Y viviremos, y venceremos, con el comandante, presidente, estamos venciendo. Las combatientes, mujeres de ella, patria caliente, como Bolívar, guerrero y fuerte, felices siempre, somos decentes, hombre valiente. Levanta la cara, vamos pa'lante, miramos al frente, paso sin vente, la perla dorada del continente. De corazón, estás presente, solo lo digo, y no fallas del presidente. Maduro está contigo, en la buena y en la mala. Maduro es ese amigo, que siempre te acompaña. Maduro está contigo, en la buena y en la mala. Maduro es ese amigo, que siempre te acompaña. Amor y vida, somos familia, con mi cola tenemos, patria por toda la vida. Y viviremos, y venceremos, con el comandante, presidente, estamos venciendo. Muchas gracias, comandante, aquí está su pueblo, Dios lo bendiga grandemente, con la sangre de Cristo Redentor. Y nosotros, la juventud, los emprendedores, venceremos, cada día más. Excelente. Mira, además es buen artista, buen cantante, buen bailarín, tiene un emprendimiento de cachapa. ¿Trajiste la cachapa? Por ahí la tengo. Ajá. Ajá. ¿Cómo le gusta la cachapa? Con pollo y queso. Bueno, ahí tenemos chistorra, jamón de pierna, jamón ahumado, todos sanitos. Sano, sano, presidente. Bueno, te felicito. Bendición, muchas gracias. Yo te bendiga, gracias por todo, gracias. 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 El aplauso a Carlos Rodríguez de Zulia, que ha habido la chimita. Y ahora, presidente del estado Sucre de Cumaná, le trajemos, le traemos a Ángel Cortesía, de 24 años de edad, con su tema Afro Nico, género Afro House. ¡Adelante! Afro Nico. Afro Nico. Yeah. Juventud Venezuela. Estamos con Nico. El 28 de julio, ¿qué vamos a hacer? Si viene una fiesta que no puedes perder. Vamos todos a votar, no te quedes a ver. Pero hay una cosita que tienes que saber. Y escúchame bien, que en Venezuela por el futuro, toda la juventud vamos con Maduro. Todos votamos por el más duro, porque la juventud vota por el futuro. Vamos Nico, la esperanza en la calle está. Vamos Nico, la juventud está con Nicolás. Vamos Nico, porque Maduro vuelve a ganar. Vamos Nico. Venezuela cantando al corito, ya. ¿Por quién vamos a votar? ¿Por quién? Por Nicolás. ¿Por quién? Vamos a votar. ¿Por quién? Por Nicolás. ¿Por quién? Vamos a votar. ¿Por quién? Por Nicolás. ¿Por quién? Vamos a votar. Me tocó venir a preguntar, ¿y ahora cómo vas a hacer? ¡Suscríbete al canal! Vamos a votar, ¿por quién? Por Nicolás. ¿Por quién? Vamos a votar, ¿por quién? Por Nicolás. ¿Por quién? Vamos a votar, ¿por quién? Por Nicolás. ¿Por quién? Vamos a votar, ¿por quién? Por Nicolás. Ángel de Cumaná, de Bianoche. Baja, baja. Te felicito. Gracias, Lucía. Tiene buen swing, ¿verdad? Tiene buen ritmo. Te vi con tu papá ayer. Estabas emocionado. Bastante. Bueno, te felicito. Esto es algo increíble, de verdad. Llame a todos los muchachos. María Antonia León, le llamamos al escenario. El aplauso para ella, para Osirio Sanzu, José Rebolledo, Carlos Rodríguez, Yángel Cortesía. ¡Factor Maduro! Factor Música, factor Melodía. A mí me gustaría participar los domingos, pero en el grupo de bailarines. Yo gozaría un puñero bailando al lado de ustedes ahí. De verdad, esto es algo increíble. Vengan para acá. El Suso, el Potro, porque ellos han sido protagonistas de las campañas. Ustedes eran chamitos, estaban naciendo. Cuando estos andaban recorriendo el país entero en aquella campaña inolvidable con el comandante Chávez, que recorrimos al país de punta a punta. Y el comandante ya despidiéndose de esta vida, pero nos dejaba un mensaje de alegría, de fe. Esa campaña fue difícil, ¿lo oyeron? Muy difícil. Porque él andaba con los dolores de su enfermedad. En más de una ocasión, recorriendo inmensas movilizaciones populares, él me decía, Nicolás, vamos pa'lante, pues yo voy a echar el resto y después ustedes se encargan, ve a ver qué hacen con la patria. Yo creo que él ya tenía la visión que la patria iba a quedar en manos de esta juventud de las nuevas generaciones. Nunca antes se había hecho algo como esto. Ya esto marca una pauta. Primer lugar, en el mundo entero, que para una campaña presidencial se hace un casting, se abren las compuertas y se traen los compositores más humildes, más sencillos, más creativos para que pongan su canción, para que pongan su ritmo, para que traigan todos los géneros. Azuso, ¿qué te parece a ti eso? Increíble. Presidente, como le dije hace dos semanas, todos ellos lo están haciendo increíblemente bien, todos son compositores, todas las canciones son inéditas, primera vez que las escuchamos y cada una de ellas tiene un swing diferente, tiene un sello particular. Por ejemplo, él que es del Zulia, tiene un ritmo increíble. De hecho, le dijimos a él para que también bailara con Omar Enrique y tocara con él, porque lo hace muy bien. ¿Y los demás? Él era mi imitador cuando era chamo. ¿Es serio? Es serio, es serio. ¿Y cantáis como Omar Enrique? Dígame... Dígame acompañarte que te veo sola, te veo sola. ¡Uy! No, 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 no. La voz es también, pero es que Omar Enrique no sabe bailar. El príncipe, el merengue, échate un pasito ahí para ver. ¡Uy! No, eso no es bailar. No, no, baila, no baila, no baila. ¿Qué dice el potro? Yo me paro, yo sé que yo me paro y canto. El potro sí, el potro tiene un estilo. Se la alza swing, swing. Ah, potro, ¿cómo bailas tú? Dale potro ahí, bailando. El potro tiene un estilo. Dale, Pavel, el estilo es tuyo. Nadie te podrá querer. ¿Cómo yo te quiero? Nadie te podrá adorar. El estilo, el estilo, el estilo, el estilo. Nadie te podrá querer. Pero eso no va a bailar. Pero ahí no estás bailando, potro. Ajá. Ahí la estoy sintiendo. Bailas como Juan a la cubana. Eso es lo que, bueno, siempre usted me dice que yo no bailo. Mira, pero una de las sesiones más bonitas es cuando Marlene, Marlinda, entrevista a sus familiares, a sus amistades y lloran juntos. ¿Cómo te sientes en ese momento, Marlene? Buenas noches, Presidente. Buenas noches a todos los presentes. Bueno, muy emocionada, Presidente, a propósito de ver a tantas mujeres aquí, aguerridas, emprendedoras, echadas para adelante, como somos las mujeres venezolanas. El programa de ayer me impresionó mucho ver no solo el amor profundo que tienen sobre su participante, que se monta en tarima a hacer su sueño realidad, sino también ese amor profundo por la patria, Presidente, y porque están restiadas con usted hasta el final. Y eso, bueno, me llena de mucha emoción y me da ganas de llorar también. Así que, bellísimo. Yo te veo allí, con tus lágrimas, con tus sentimientos auténticos, mostrando cómo ustedes con sus canciones cambian vidas, porque a ella le gusta ser protagonista de Cambiando Vida. Y aquí está un dúo maravilloso también. Se trata de Génesis y de Camila Fabri, el nuevo grupo que se está preparando. ¿Qué dice aquí conversadito, Camila y Génesis? Bueno, Presidente, estamos ensayando, estamos ensayando, coreografía y una estrofa de una canción muy especial, muy especial. La alta y la baja, la baja y la alta. El número 10. El 11, el 11, pero uno más pequeño. ¿Qué dice, Camila? No, bueno, muy emocionado. Nada, buenas noches, Presidente, a todos los presentes, también a mi dúo aquí. Y nada, Presidente, estas semanas de Factor M han sido pura energía, pura emoción, amor profundo y una fuerza a mil por cien. Y realmente una cosa que puedo destacar ha sido que cada historia de cada participante está llena de logro de la revolución bolivariana, superación de los daños causados por el bloqueo, superación de la mano del pueblo organizado y, sobre todo, por supuesto, de la gestión encabezada por usted, Presidente. Y la esperanza está en la calle y Factor M, en Factor M esta esperanza nosotros la bailamos, la cantamos y la compartimos en cada edición. Próximamente, seguramente creo, en el próximo, la próxima, el próximo domingo seré, tendré el honor de participar como jurado. Y nada, vamos a seguir adelante de la mano con el pueblo. Muchas gracias, Presidente. Próximo domingo no se pierdan a Camila Fabri de Jurado. Hoy tenemos unos invitados aquí muy especiales que han compartido esta experiencia. Se trata de los comunicadores populares, de la milicia, de los sectores populares. Y hay que unir toda la creatividad, toda la creatividad, toda la capacidad para inventar y reinventar, Winston. Inventarnos, reinventarnos, porque se trata de eso, de los que amamos a Venezuela, tengamos a Venezuela en nuestras manos. Venezuela nuestra, para siempre, por ahora y para siempre. Pues los felicito, no se pierdan, Factor M, y de Factor M después nos vamos pa' la calle. Bueno, felicitaciones, despido el programa con música. ¡Que viva Venezuela! Nos vemos pronto, que Dios los bendiga pues. Gracias. Una foto, una foto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!